Chapter 7. CH06 El día de rojo a la esperanza inframundo a 5 minutos de iniciada la batalla HR-HC. Se recargó contra una roca. Sus músculos ya no querían moverse debido al sobreesfuerzo y la fatiga causada por una caminata en su estado de salud. Antes el haber recorrido una distancia como esta no habría causado ni siquiera un suspiro, pero ahora, el uso excesivo de energía y su deplorable estado de salud habían mermado sus fuerzas. Dejó escapar un suspiro por el cansancio. El sudor escurría por su cuerpo, humedeciendo su ropa y adhiriéndose a su voluptuosa figura. El vapor despedido de su cuerpo se mezclaba con el aire e impregnaba el ambiente con el dulce aroma de la lavanda. Aroma que a su vez se mezclaba con el olor de la sangre y el sudor. Su largo y brillante cabello negro escondía la mitad de su rostro. Su respiración se volvía cada vez más cansada y errática. A su espalda, la roca escurría la sangre producidas de las heridas al ser reabiertas. Acomodó el peso de su cuerpo en aquella roca en un intento de encontrar seguridad en este sitio inhóspito. Un lugar aislado del mundo. El límite en que las facciones religiosas consideraban neutral y era cruce de sus diversos territorios. Un lugar en el cual ella desconocía estar siendo observada por un par de ojos carmesí con pupilas desagarras. Así, una fatigada namayex sierva de la casa Amdusias, hacía su mejor esfuerzo en tratar de mantenerse consciente. Su cuerpo sufría por el uso excesivo de energía demoníaca que requirió para poder sobrevivir y destruir a las salas mágicas de defensa creadas por un mahou, además de la energía requerida para realizar varios saltos de teletransportación y confundir su ubicación en caso de que intentaran realizar seguimiento a su firma mágica. Sus músculos se encontraban al límite. Al no haberse recuperado del todo después de su pelea con el héroe humano y su guarida de los nuevos maous. Es por eso que su capacidad de mantenerse consciente no se debía a una gran fuerza de voluntad, sino de la ira y el deseo de venganza. Ella era namá de la casa Semunin, un clan de demonios extras que habían servido a la casa Amdusias por años. Ella siempre quiso más en esta vida que la de ser llevada a la servidumbre. Por eso cuando la suerte la bendijo al encontrar al mestizo Bernardo desaprovechó la oportunidad. Es como él lo había dicho en varias ocasiones, ella era una excelente actriz. Por eso Bernardo se había dado cuenta que él solo era un medio para subir en su escala social, de obtener la influencia y el poder que alguien como ella merecía. Así cuando llegara el momento ella tomaría la vida de Bernardo en una de sus misiones y entonces ella se quedaría con todo al ser la reina y esposa y por lo tanto futura cabeza de la casa Amdusias. ¿Cuántas veces no soñó con la cara de sorpresa y traición grabado en el rostro de Bernard, mientras la vida escapaba de su cuerpo? Los sentimientos de impotencia al sentir su final a manos de quien él consideraba su siervo más fiel y que de quien ella estaba enamorada. Tonto. Como si dos monstruos de su tipo pudieran amarse de verdad. Pero eso no llegó a suceder debido a ese maldito humano. Él llegó y destruyó sus planes. Se atrevió a humillarla en una pelea a ella. Una demonio de sangre pura. El maldito humano con una sola flecha destruyó a su más poderosa defensa como si fuera papel, hiriéndola de gravedad y dañando su hermosa figura. Durante esa pelea, hubo un momento en pensó que realmente iba a morir, pero su enemigo no terminó el trabajo y eso le brindó la oportunidad de escapar. Cuando ella despertó en el cuartel de los Mahou, vio su oportunidad para vengarse. Montando la escena de una víctima que sufría al recordar los actos nobles y heroicos de quienes ella sólo consideraba herramientas. Y entonces el rey de la casa Lucifer salió a enfrentarse al humano, dejándola con los otros tres satanes, quienes siguieron con el interrogatorio. Y cuando creía que la oportunidad de salir no se presentaría, su salvación llegó en la forma de la muerte del ex aliado de Bernard, quien fue asesinado por la niña Kuroka, por lo cual ellos tuvieron que retirarse a verificar la situación. Debido a esa acumulación de circunstancias ella pudo escapar. Porque ella no era estúpida. Sabía que el humano era fuerte, después de todo había sido capaz asesinar a un duque de clase última y a casi todo su equipo sin mucho esfuerzo. Desconocía si podría soportar enfrentarse a un superdemonio como Lucifer, pero tal vez sus fuerzas le permitirían sobrevivir herido a la batalla. Eso podría ser malo para ella. Porque el humano intercambiaría la verdad sobre su encuentro con el equipo Amducias a cambio de que el Mahou le perdonara la vida. Su visión se volvía borrosa debido al cansancio. Usando la mayor parte de sus fuerzas logró escapar a este lugar. Incluso si descubren que ella mintió ya habría sido demasiado tarde. Aunque prefería ser ella quien terminara la vida del humano, no era tan estúpida para saber que su poder actual no era competencia para las habilidades de su enemigo. Por eso sólo podía imaginarlo pidiendo clemencia por su vida. Su pulso se volvió lento y su conciencia empezó a perderse. Una sonrisa se formó en su rostro. Sí, si el Mahou no hizo el trabajo, entonces ella tomaría su venganza con el debido tiempo. Sólo era cuestión de esperar. Su conciencia la abandonaba al igual que sus fuerzas. Permitiendo que este lugar de descanso fuera su protección. Y cuando sus ojos se cerraban, su vista le permitió ver la silueta borrosa de una persona acercándose a ella. Y entonces descansó. Mundo humano a aprox. Veinte minutos durante la batalla HR-HC. Mamá, mamá. Mira, mira. Una pequeña niña de años veía el cielo por la ventana, mientras insistentemente llamaba a su madre. La madre cansada del bullicio de su hija decidió prestarle atención por un momento. ¿Qué sucede? El cielo está brillando como en el atardecer mami. ¿De qué hablas, si todavía son las nueve de la mañana? Por su parte la madre refutó la idea de su hija, mientras se acercaba al lado de ella. Después de todo es algo que no puede pasar durante el día. A menos que fuera un eclipse solar. Pero las noticias no habían avisado nada. Es en serio, mami. Mira. Haciendo caso de su hija, la mamá se asomó por la ventana. Santo Dios. Y lo que vio la dejó sorprendida. El cielo en lo alto tenía un tono rojo, anaranjado, similar al del atardecer. Pero lo que parecían ser engranajes monumentales eran visibles en lo alto del cielo, desafiando el sentido común de la gravedad. Las enormes siluetas se perdían entre nubes de humo color de color plateado. Talía, ven conmigo. La preocupada madre tomó entre sus brazos a la pequeña niña mientras veía como el alto cielo se expandía a todo el lugar, como si estuviera sangrando un atardecer en todas partes. ¿Qué carajo? El hombre escupió su bebida en el bar. Mientras él y sus compañeros notaban como las paredes comenzaban a desvanecerse, perdiéndose en el extraño tono rojizo que lo reemplazaba. Sobre ellos el techo también desaparecía, al igual que podían escuchar el ruido de metal chocando contra metal. El olor a humo y acero rodeó el barco, mientras los temerosos tripulantes no podían más que observar atemorizados al cielo. Las aguas del cielo empezaban a tomar un color rojizo, mientras reflejaban el atardecer en el alto cielo. ¡Qué extraño! Estoy seguro que debería haber algo único en mi vida. Se encontraba mirando al cielo, que se encontraba en su estado normal púrpura. Las montañas rocosas sobre las que encontraba le permitían una vista espectacular del territorio bajo él. El es hombre posee una estatura alta y de ojos color violeta. Su cabello color negro con un mechón amarillo se balanceaba por las fuertes ráfagas de aire. Mientras era sostenido en el cielo por seis pares de alas negras abache. Ante tal extraña sentimiento simplemente se encoge de hombre. Tal vez solo era mi imaginación. Revisen su pulso. Carajo, está entrando en shock. Rápido, inyecten adrenalina en él. El sol estaba saliendo detrás de él, bañando la tierra con sus rayos dorados. La larga noche había terminado por fin y la guerra había sido ganada. Sin embargo, no hubo recompensa para él. Archer, haz un contrato conmigo de nuevo, le dijo en un susurro, la chica de coletas. La chica, la magus que había sido su compañera más cercana en vida, se acercó a donde estaba parado y alzó la vista hacia él con preocupación. Esto es problemático. Ya no tengo ese derecho. Además no me quedan arrepentimientos en este mundo, pero, tengo que pedirte un favor. Rin, por favor cuida de mí. Como sabes, el chico es poco fiable. Ella lo miró con tristeza por un momento, pero luego asintió. Sí. Voy a enseñarle a amarse a sí mismo, para que no se distorsione como tú. Así que, por lo que tú también debes. Perdonarte a ti mismo. Ella en realidad no dijo esas palabras. No había ninguna necesidad ni utilidad para ellos. Él estaba más allá de la salvación. Ambos lo sabían, pero todavía estaba preocupada por él. Qué chica más entrometida. Su verdadero yo era tan diferente de la imagen que él proyecta que se sentía como que había sido engañado, incluso años después de llegar a conocerla. Eso fue lo que hizo que le guste tanto como él lo hizo. La energía que lo sostenía en el mundo por fin había llegado a su límite y su cuerpo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, él no podía despedirse de ella con ese aspecto. Está bien, Tozaka. Dijo sonriendo sinceramente por primera vez en mucho tiempo, con su voz cálida que no había sido así durante ones. Ya encontré mis respuestas. Esas fueron sus palabras de despedida. No hubo necesidad de despedidas reales, porque ellos nunca serían verdaderamente separados. Incluso si él iba a volver a su jaula, una versión de él siempre estaría con ella. Su autoingenuo, más joven definitivamente se quedaría cerca de ella y ella no se aburriría de su juguete favorito en cualquier momento pronto. Podía estar satisfecho con eso. A pesar de su falla, Emiyashirou no dejaría a nadie si podía evitarlo. Fue tanto su talento y su maldición. Tal vez más de estas última teniendo en cuenta cómo las cosas jugaron hacia afuera para la versión adulta de él. Todo lo que quedaba ahora era regresar de donde vino. Ese lugar oscuro fuera del tiempo donde iba a esperar hasta que los errores de la humanidad requerirían su intervención. No había forma de escapar de esa situación. Incluso si ya no lamentaba sus elecciones, su resultado no cambió. Sus ideales aún lo traicionaron. Él todavía era poco más que un esclavo glorificado, cuyo único propósito fue el sacrificar a aquellos que causaría la caída definitiva de la humanidad. A prueba de fallos manchada de sangre para asegurar la humanidad continuó existencia. No podía salvar a nadie ni siquiera a sí mismo. Él era un fenómeno más allá del alcance de cualquier salvación. ¿O era él? Más tarde se preguntó si los siguientes eventos fueron causados por su renuncia o por qué, por unos breves y fugaces momentos, él era capaz de amar a sus ideales una vez más. Él esperaba que su alma fuera reclamada por la máquina que concede deseos, que es el Santo Grial, como cualquier otro siervo derrotado. En su lugar, se quedó en la nada por un momento, antes de que Alaya reclamara su contrato y lo arrastrara nuevamente. No era nada más que una fracción de segundo, mientras estaba la deriva en la nada de la información que todo lo abarca, que es el remolino de la raíz. Sin embargo, esa porción insignificante de tiempo fue suficiente para algo más. Archer no tenía ni idea de lo que sucedía. En esa condición que no tenía ojos ni oídos, pero una extraña sensación se apoderaba de él, un río de emociones que fluía a través de su alma con una familiaridad desagradable. Desesperación Tristeza Lágrimas La desesperanza ¡Ayuda! Un grito de ayuda de una multitud de almas. Incontables vidas que mueren, retorciéndose por el dolor y la pena, mientras que muchos otros estaban haciendo fila para seguir la misma suerte. Manos sin forma se acercaron a él y lo arrastraron a alguna parte. Solo para ser recibido por con el rostro de una persona que daba un grito de desesperación. Con los ojos vidriosos y la sangre salpicada por su rostro. El corazón faltaba en una caja torácica abierta que mostraba sus órganos en descomposición. Atrás de él se encontraba una multitud de cadáveres en varios grados de descomposición. Hombres, mujeres y niños. Todos y cada uno de ellos se encontraban en deplorable forma. Cada uno de los que había fallado en salvar dos días atrás, podía sentir su cuerpo siendo drenado de la vida. Intentó mover sus músculos y hacerlos responder a sus acciones, pero su cuerpo no quería reaccionar a sus órdenes. Sus ojos no los podía abrir. Sabía que había personas a su alrededor, presumiblemente encargándose de mantenerlo con vida. Maldición, esto no es bueno. Sus signos vitales se están desvaneciendo rápidamente. Lo estamos perdiendo. Perdiendo eh. Por alguna razón su sentido de la audición se encontraba intacto. Podía oír las cosas solo pasivamente, pero eso era más que suficiente. Así que al escuchar la desesperación de aquellas personas, la sensación de muerte fue percibida por él. No. Pero no importaba, él ya estaba muerto. No. Desde el momento en que salvó a cientos de personas, él ya era un muerto andante. Estaba muerto. El mundo, o más bien dicho, la entidad encargada de la supervivencia de la humanidad, le concedió el poder para salvar a un grupo de desconocidos, a cambio de su libertad y su alma. No. Aun cuando su cuerpo seguía en la búsqueda implacable de cumplir con su ideal, desde que vendió su alma eso fue el fin de todo. Porque él no sabía que su tiempo en el mundo terminaría con rapidez, por las manos de la humanidad que trató de salvar, de aquellos que él salvó y fueron su condena. Sus sentidos se desconectaban. Su conciencia se desvanecía en la obscuridad. Y la obscuridad trajo los recuerdos de un muerto. Los recuerdos de la humanidad. Cada uno debilitándolo. ¿Por qué no llegaste héroe? ¿Por qué no me salvaste? Una pequeña niña hablaba desde el piso. Su cuerpo mostraba grandes cantidades de carne faltante. Su vestido alguna vez amarillo, se encontraba desgrabado y con manchas marrones que indicaban la sangre seca en ella. A su rostro le faltaba un ojo. Su cabeza se encontraba separada a 40 centímetros del cuerpo, al igual que lo había dejado aquella bella mujer que tomó su vida. Yo no puedo salvarlos a todos, como un héroe eso es imposible. Emilia por su parte dio una respuesta contundente a la niña. No había más que la experiencia de quien había visto la realidad del mundo y se le había restregado en la cara. ¿Por qué no nos protegiste de aquellos monstruos? Mi familia está muerta al igual que todos en la ciudad. La voz de un joven lo hizo voltear la mirada para encontrarlo. Se arrastraba por el piso. Su vestimenta era visible debido a la falta de la mitad inferior de su cuerpo. Su espalda estaba quemada y su vestimenta consumida, derretida sobre la piel enrojecida. Su rostro carecía de piel, pero seguía mirando fijamente a Emilia. Respeté la regla de Alaya de no intervenir en los asuntos de Gaia, pero al hacerlo fallé como héroe. A pesar de la triste escena de destrucción y muerte a su alrededor él entregaba de forma estoica su motivo de falla. ¿Querías que esto sucediera? Todo esto es tu culpa. Un hombre de unos 45 años y de cuerpo robusto, sostenía entre sus manos el cuerpo sin vida de un niño, su hijo a quien él mismo tomó la vida. Mi hijo murió porque esa mujer alteró mi mente. Y tú no hiciste nada de tenerla. Sus palabras estaban llenas de odio, tristeza y remordimiento. Porque yo egoístamente seguí mi ideal de ser un héroe. Fallé a mi responsabilidad como Alaya. A pesar de que la visión ante él hubiera doblegado el estómago de muchos, la escena frente a él no era diferente a las que había ocasionado en su función como un contraguardián. Un títere que sólo existía para traer muerte y destrucción a la propia humanidad que quería salvar. Pero puedo asegurar que no olvidaré mi verdadera función. Que la humanidad se levantará de esta situación, aún si tengo que hacer los sacrificios necesarios. Porque protegeré a los humanos como Alaya y como un faquer que intenta finge ser un héroe. Levantó su brazo derecho en dirección a donde el grupo de cadáveres se encontraban. Apretó su mano como si estuviera sujetando algún objeto invisible. Ahora es tiempo que descansen. Después de todo nunca estuvieron realmente aquí. Sí. Sólo era una broma obscura de mi mente. Y tiró del aire, como si fuera la cortina de un telón de teatro. Y la luz brilló, llevándose la obscuridad. ¡Qué bien, está reaccionando! Se despertó de su profundo sueño. La visión era borrosa y encandilada por la súbita entrada de luz en ellos. Podía sentir su torno empapado en sudor, humedeciendo las vendas alrededor de su cuerpo. Su nariz fue irritada por el intenso olor de los antisépticos. Los sonidos a su alrededor fueron poco a poco reconocidos como maquinaria médica y el movimiento de las personas. Su visión empezaba a acostumbrarse lentamente, reconociendo el tono blanco de la habitación. No era difícil de suponer que se encontraba en la habitación de un hospital. Es bueno saber que aún sigue con nosotros, Shirou-sama. Su mirada buscó el origen de la voz, localizando a la persona en la entrada de la habitación. Era una mujer de complexión delgada y aproximado 170 metros de estatura, si se contaba los 5 centímetros de sus tacones. Vestía una blusa blanca sobre la cual tenía un saco negro y complementado con una falda azul. Su largo cabello cataño era cortado en capas. Su aspecto se podría considerar bastante conservado si se tomaba sus 48 años de edad. Sus ojos verdes tenían un alto grado de alivio por el joven frente a ella. Al perecer no soy de los que mueren tan fácil. Así que agitaré un poco más al mundo hasta que llegue mi verdadera muerte. Espero tener tu apoyo hasta que ese día llegue, Mary. Su comentario fue entregado con una sonrisa burlona. Pero el sentimiento no fue bien recibido por su asistente. No es divertido que haga esos comentarios, Shirou-sama. Es demasiado joven para ser tan cínico con la vida. Si sigue así nunca encontrará a una buena mujer que quiera entrar en su vida. A pesar un jefe y su subordinado, la mujer poseía un alto grado materno el cual Emi ya tenía que respetar. Por lo que solo pudo evitar que su sonrisa aumentara mientras recibía lo a llamada de atención por parte de su confiable asistente. Pero los viejos hábitos siempre tardan en morir, incluso si uno ha encontrado una pequeña fuente de felicidad en el mundo. Así en tan solo un instante la sonrisa en su rostro fue reemplazada por una cara estoica y una mirada analítica que observaba a su alrededor. Puedes darme el informe de la situación actual mientras los médicos dan la aprobación para salir de este lugar. La mirada de Emi ya se detuvo en una esquina de la habitación, en la cual se podía ver una pequeña mesa sobre la cual se encontraba colocado un objeto que era cubierto por una tela azul, semiocultando su larga figura. Por su parte Mary entendiendo el comando de su jefe se movió de la puerta para dejar que los dos doctores que estaban a su espalda ingresaran a la habitación para poder analizar el estado de salud del joven héroe. Hace casi tres horas en el Centro de Desarrollo Tecnológico en Petersburgo recibió una señal de uno de nuestros satélites en órbita. La información demostraba la aparición de una extraña e irregular fuente de energía en la parte sur de África, el cual fue reconocido como Liberia, donde se encontraba nuestro más importante centro de investigaciones patológicas. Emi ya levantó su brazo izquierdo siguiendo las peticiones de uno de los médicos, mientras el otro checaba los signos vitales registrados en la maquinaria médica. Cuando uno de nuestros informáticos lograron aislar la señal, ya era demasiado tarde. Recibimos una llamada de auxilio indicando que el laboratorio había sido destruido. Por lo que un contingente militar cercano al área fue solicitado para averiguar la causa y encontrar sobrevivientes. Por suerte siete de nuestros científicos sobrevivieron y fueron ubicados a unos metros del laboratorio destruido. Hace aproximados dos, veinte minutos los científicos fueron encontrados e interrogados. Reportando que un desconocido ser humanoide había destruido el laboratorio con alguna fuete de energía no reconocible y asesinado a los demás trabajadores. También hablaron que usted, Shiroo Sanma, había logrado salvarlos de morir, permitiéndoles a ellos escapar mientras usted se quedaba a tratar con el problema. Toció a petición del médico encargado de verificar su estado físico. Uno de los helicópteros auqueyes regresó con los científicos para llevarlos a una zona segura. Los otros dos helicópteros y dieciocho miembros militares continuaron su trayectoria a la zona de riesgo. Hace aproximados dos horas y quince minutos el grupo militar arribó a las ruinas del laboratorio, pero no pudieron ingresar debido a una extraña barrera invisible que aislaba el área. Después de varios intentos infructuosos, se dispusieron a utilizar armamento de los helicópteros para destruir la barrera. Esto no pudo ser realizado debido a una anomalía ambiental que fue percibida por todo el mundo, casi perdemos a varios hombres ahí. Los resultados son positivos, director Emilia, el equipo y las pruebas no muestran algún problema agravante. La conversación fue interrumpida por el doctor cargo de monitorear sus signos vitales y sus registros médicos. Al notar que la mirada de los más altos ejecutivos ahora estaba sobre él se puso un poco nervioso. Por lo cual el médico que comprobó el estado físico de Emilia intervino en su ayuda. No hemos encontrado ningún daño que represente un problema en el futuro. Es como si los contusiones y heridas con las que ingresó al hospital no hubieran sucedido. Dirigiendo su mirada al financiador de este hospital, continuó con su comentario. Supongo que un alto grado de regeneración celular puede ser logrado con la magia que usted ejerce ¿no es así? Magia, no magia. Aunque quien sabe, tal vez sea algo más. Shiro Emilia sonrió burlonamente como respuesta. Por su parte dos médicos procedieron a retirar las ondas de su cuerpo. Volviendo su atención a su asistente, que ahora se encontraba tomando el objeto sobre la mesa y regresando hacia él, con un movimiento de su mano le instó a seguir. Aquel extraño fenómeno duró 13 minutos y 28 segundos. Y fue cuando éste se detuvo que la barrera cayó y los militares pudieron ingresar. Fue en el centro de toda esa destrucción que lograron encontrarlo a usted Shiro Osama. Emilia se sentó en la cama. Dándose cuenta que a pesar de la desnudez aparente de su torso, podía sentir el sudario envuelto alrededor de su cuello, como si fuera una bufanda invisible. Mary por su parte continuó. Según el reporte que recibimos, usted fue encontrado con la piel enrojecida y su cuerpo desprendía excesivo calor corporal que excedía a lo recomendable. Se encontraba sentado en alguna extraña forma de inconsciencia, mientras apenas y se mantenía de rodillas. Pero fue trasladado rápidamente debido a que percibieron un aumento en su ritmo cardíaco y su respiración. Debido a lo agitado y errático de sus signos vitales, Shiro Osama, usted entró en shock poco antes de ingresar al hospital. El héroe del hierro forjado se apoyó sobre el colchón de la cama para levantarse. Debido al entumecimiento de su cuerpo, su fuerza de impulso casi lo hace caer debido a la tardía reacción de sus piernas adormecidas. Sólo la prevención de su asistente, quien había colocado su mano como apoyo, evitó el impacto contra el suelo. Tomó un respiro e hizo un asentimiento con su cabeza para que Meri retirara su mano y él pudiera sostenerse por su propia cuenta. Tomando la señal, la mano fue retirada para permitir trabajar el cuerpo de Miya, tomó unos segundos antes de pie antes de dar el primer paso, al no caer dio el segundo y el tercer paso. ¿Así que estamos en uno de nuestros hospitales en Liberia? Sí. Nos encontramos en el área para los trabajadores de la Ubu y sus familiares. Por cierto Shirou Sanma, los militares encontraron estos objetos a su lado, así que los trajeron al reconocerlos como algo que usted usaría de acuerdo a su fama. Meri le entregó los objetos en la manta azul. Uno era una lanza corta de color oro y runas grabadas que no podían ser de lenguaje humano. La otra arma era una guadaña de color prístino como la plata y un azul intenso en el cabezal. Ambas eran armas que se habían originado mitos y sido elevadas a una existencia superior al igual que sus antiguos portadores. Armas que habían sido replicadas por medio de la magia y cuya existencia debería haber sido eliminada por Gaia al considerarlas una paradoja y rareza en el mundo. Armas que no deberían existir, continuaban en el mundo sin presentar ninguna degradación. Tal y como lo había anticipado Emilia, tomó aquellas armas y las hizo girar entre sus manos. Los movimientos eran lentos al principio, para comprobar su estado. Poco a poco los movimientos fueron aumentando en velocidad al igual que se atrevía a colocarse en una postura para practicar con las armas. Las demás personas se mantuvieron fuera del rango para no ser lastimados debido al limitado tamaño de la habitación. Incluso como un contraguardián facultado por el poder de Alaya, el trazado de fantasmas nobles habría sufrido una rápida degradación debido a que el mundo consideraba las creaciones con magia como una anomalía y por eso se enfocaría en eliminarlas de la existencia. E incluso entonces las mismas armas presentarían una reducción de nivel debido a ser creadas con magia y a la propia grandeza de las armas originales cuya fama las había ascendido en leyendas. Pero eso fue en otros tiempos, ahora el uno de los dos aspectos de la contrafuerza que componen al mundo. La representación del inconsciente colectivo de la humanidad, nacido de su inherente voluntad de sobrevivir y desafiar al mundo. Una amalgama de sueños, deseos e ideales humanos. Realizó un estoque de frente con la lanza amarilla, mientras que la guadaña era colocada en posición de defensa a nivel de su abdomen. Una vez terminado el primer movimiento, la guadaña fue movida con el filo hacia enfrente, como si interceptara un ataque imaginario, al igual que la lanza amarilla descendía bloqueando un segundo ataque invisible. Debido a su nuevo estatus en el mundo, las armas trazadas por ella no eran copias degradadas, sino creaciones perfectas con el mismo nivel de poder que las originales y que eran estabilizadas y sostenidas por la contrafuerza, el mundial. Por eso había aprovechado su ventaja para acceder parcialmente a los registros a cacicos, donde nuevo e ilimitado armamento estuvo a su disposición. Espadas, lanzas, escudos, hachas, ballestas, mazos, mosquetes, pistolas, rifles, cañones y más. Siempre y cuando haya sido idealizado como un arma por la humanidad era posible recrearlas, aunque existían algunas limitaciones, como el contender de su padre Kiritsugu Emiya, el cual no era un fantasma noble, sino un poderos código místico que podía ser utilizado como una pistola normal, pero su verdadero potencial solo era accesible a aquellos cuyo origen dual fuera cortar y unir como el quinto cabeza del clan Emiya poseía. Pero incluso tan finas armas no podrían hacer frente a los tres seres más poderosos nacidos de Gaia. Solo la liberación de su verdadera forma le permitiría hacer frente si ellos se convirtieran en una amenaza para todo el mundo. Así en su verdadera forma era posible recrear aquellas armas legendarias, con un rango que no podría ser medido a su verdadera existencia, un verdadero misterio cristalizado. O podría invocar los espíritus de los héroes en este mundo y convertirlos en máquinas efectivas de la muerte, instrumentos de castigo y destrucción como él alguna vez lo fue. Se mantuvo en esa posición durante unos segundos mientras analizaba su estado físico. Sus movimientos tal vez no eran los mejores pero podía mejorar en esta nueva vida. Los médicos por su parte no podían ocultar su molestia al ver que uno de sus pacientes forzara su salud a unas pocas horas de haber sufrido una arritmia cardíaca. Debido a eso él había sido renuente a tomar su verdadera forma, porque no quería arriesgarse a ser como los Alaya de mundos paralelos, un ser metafísico que no le importaría sacrificar miles de vidas inocentes con el fin de proteger millones de vidas más. Aunque no se sorprendería si tuviera que hacerlo, después de todo la humanidad es egoísta. Se detuvo de su práctica. Su cuerpo ya se había librado del adormecimiento y reaccionaba de forma correcta. Una vez empezó a caminar en dirección de la salida de la habitación, fue detenido por la voz de su asistente, Shirou-sama. Su torso aún sigue desnudo y no debe andar por el pasillo así, podría enfermarse. Permítame unos minutos en lo que solicito nueva vestimenta para usted. Su eficaz asistente ya había sacado su celular, dispuesta a solicitar la indumentaria para su jefe. Emilia por su parte solo miró la parte superior de su cuerpo desnuda, recordando su estado de cuando despertó, aunque tal desnudez no representaba ningún inconveniente. Para él. No te preocupes Mary. Puedo encargarme de esto rápido. La mujer volvió su mirada a su contratista, solo para ver como la bufanda roja, antes invisible a la vista, en el cuello de Emilia ampliaba su tamaño y era modificada para formar un chaleco de color rojo que imitaba a una de piel. Los médicos miraban asombrados ante una clara violación de materia. Por su parte el asistente solo levantó su ceja derecha antes de volver a guardar el teléfono y dirigirse al lado del joven héroe hasta la salida de la habitación. Parece que ya tiene lo que necesita. Y mientras caminaban podían observar como un grupo de médicos atendían a trabajadores de la compañía en las diversas habitaciones. Implementando las nuevas técnicas y medidas médicas que habían sido diseñadas por Uvo Advance y que se repetían en las diversas instituciones de la compañía. Cuando el área para los trabajadores de Uvo terminó, ingresaron por la puerta principal al área de operaciones y análisis. Podían ver por los ventanales como las operaciones a diversas personas recibiendo análisis electromagnético o por ultrasonido. Mientras miraban por la ventana un trío de médicos que caminaban por el pasillo se acercó a ellos al no reconocerlos como personal médico y solicitarles retirarse de un área restringida. Solo necesitaron de la mirada autoritaria de la mujer para retroceder y darse cuenta que estaban en presencia de altos ejecutivos de la compañía. Mientras se retiraban pudieron vislumbrar el gafete de la dama, indicando su posición como la segunda al mando de la compañía. Retirándose del lugar para permitir privacidad a los más altos mandos de la compañía. Mary se trasladó en dirección de Emilia, quien se encontraba observando por un cristal como realizaban una operación a pecho abierto, con lo cual los médicos buscaban trasplante un nuevo corazón. Héroes. Cada uno de ellos. El comentario de su contratista causó que Mary dirigiera su mirada a Emilia, quien seguía viendo la operación bajo los acopiados esfuerzos de los cirujanos. Porque en sus manos existe la posibilidad de salvar vidas en peligro. Y por el bien de otros asumen esta responsabilidad. Silencio siguió a la declaración del fundador de Hugo Advance, mientras este detectó por el borde de su mirada el movimiento de alguien escondiéndose detrás de una pared. La silueta al asomarse por el borde del muro permitía a Emilia notar una melena rizada. Su tamaño era pequeño, su vestimenta indicaba ser un paciente de este hospital. Su tés era obscura y pudo notar que sus pequeñas manos sostenían un papel doblado entre ellas. Este no es un lugar en el que alguien de tu edad deba estar. La pequeña figura se sobresaltó al ser descubierto y que Emilia se dirigía en su dirección. Esto llamó la atención de Mary después de encontrar a la persona escondida a quien Emilia se refería. Deberías volver a tu habitación antes de que alguien llame a tus padres. Vamos Shiro Usama lo estás asustando. La mujer intervino al notar que el niño se encontraba asustado ante la idea de que sus padres fueran llamados debido a su culpa. Por su parte Emilia solo suspiró. Viendo que no tenía el apoyo de su asistente en este tema decidió seguir la corriente, por lo que colocó sus armas a un lado del suelo, mientras él se agachó hasta estar al nivel de mirada con el niño. Los negros ojos del infante brillaban con inteligencia y también de la emoción ante la presencia de un héroe frente a él. Sus ojos seguían atento cada movimiento realizado por las personas en el pasillo, pero aún así no dejaba de perder el interés en el herrero frente a él. Sus manos arrugaban la hoja de papel. Emilia observaba divertido las reacciones del niño y su capacidad de mantenerse alerta. Por lo cual el héroe herrero le extendió su mano abierta al niño y le dio la mejor de sus sonrisas. Hola como te llamas. La sonriente y materna mujer decidió tomar la palabra mientras se colocaba a espaldas del héroe. El niño la miró antes de contestar con una sonrisa. Buan. Buan. Un gran nombre. Y dime Buan ¿nos permitirías ver lo que tienes en tus manos? Avergonzado el niño agachó su cabeza y extendió sus pequeños brazos, pero aún sostiene su agarre sobre el papel. Después de unos instantes levanta la mirada y se encuentra con que la sonrisa de ambas personas no ha desaparecido, por lo cual el niño asiente con la cabeza y entrega la hoja en sus manos. Emilia toma la hoja de papel y la desdobla, permitiendo al jefe y la sostiene para ver los intentos de un niño para dibujar. No. Eran grandes garabatos en intento de ser un dibujo. En la hoja aparecían tres personas. Del lado izquierdo era la unión de varios palillos asemejando a un hombre con el cabello blanco de punta y en sus manos sosteniendo lo que parecían dos espadas. Si eso parecían. Del lado derecho era un hombre. De menor estatura que el de la izquierda y de cabello rizado. Levaba lo que parecían un par de anteojos y una bata médica y en el centro de ellos, era una persona más alta que los otros dos, con el cabello rizado y una gran sonrisa perene. Era la forma en la que se imaginaba al niño a sí mismo en el futuro. Vaya muy bonito dibujo. ¿Quiénes son ellos? Héroes. Así que héroes. Ya lo entiendo. Este soy yo. Emilia señaló a la figura con dos espadas y que se encontraba en la izquierda del dibujo. Al recibir una confirmación de parte del niño, señaló a la figura en el centro. Entonces, este eres tú. Sí. Cuando sea grande quiero ser un héroe que pueda salvar a las personas. Tal declaración inocente causó que la sonrisa de Emilia se ampliara. La sonrisa de aquel quien tenía ese mismo sueño, cuando desconocía el verdadero rostro de la humanidad. Un héroe. Te has puesto una meta muy alta y difícil de alcanzar. Pero al ver tu confianza, siento que voy a tener competencia en el futuro. El niño se sintió feliz al ser aprobado por uno de sus ídolos, al igual que lo hizo Mary al sentirse motivada por la escena frente a ella, pues esta era una de las pocas ocasiones en que el héroe herrero frente a él sonreía por algo tan sencillo. Emilia por su parte movió desplazoso el dibujo hasta quedar solamente la figura de la derecha, el último personaje. ¿Y quién es el héroe con los lentes? Mi hermano. Nunca está en casa porque tiene que trabajar para sus estudios. Pero él siempre tiene una sonrisa e intenta que mis otros hermanos y yo a por cuatro andamos lo poco posible de él. Él estudia porque quiere ayudar a las personas en necesidad en nuestra aldea y también en las aldeas cercanas. Aunque él no quiere ser un héroe, él quiere salvar vidas. La inocente forma de narrar un estilo de vida de una persona admirada por un niño causó que la mirada de los adultos se suavizara. Emilia sostuvo su mirada hacia el niño antes de empezar a firmar la hoja y regresarla a su dueño, quien miraba con admiración la letra. Sí. Suena como alguien más genial que yo. Definitivamente tiene el espíritu de un héroe. Y dime, Buan, ¿cómo se llama tu hermano? Abdaya. Por un momento la mente de Emilia se volvió distante. La imagen de un joven de 20 años, de complexión delgada y de aproximados 1,70 metros. Su mejilla derecha mostraba marcas de varicela que no había sido tratada a tiempo. Su cabello era corto, casi al ras de la cabeza y totalmente rizado. Su piel obscura como quien se ha adaptado a un lugar de calor extremo. Sus ojos negros brillaban con una inteligencia que no podía ser ocultada. Su mirada era dura pero aún así no perdía la jovialidad. Una prueba de alguien que había sabido ser feliz en un lugar que otros considerarían inclemente e incivilizado. Un lugar que generaba personas de carácter fuerte y noble. Se encontraba tendido sobre el suelo a pies de su adversario. Incluso con la sangre saliendo por su herida y la vida escapándose de su cuerpo, él no se rindió. Por extraña razón se sentía como si la memoria no fuera un simple recuerdo. No sé quién seas, monstruo, pero si eso es todo lo que tienes no pasará mucho tiempo antes de que sea exterminado. Así que no subestimes a la humanidad, escoria. Tales palabras parecieron molestar al extraño, ya que en su mano una nueva esfera obscura se había formado en su mano. Bien, al menos conseguí una reacción tuya. El joven sostuvo una sonrisa en su rostro. Mientras con la mano cerrada y el dedo medio extendido, saludaba a la muerte. Como si su mente fuera arrastrada al remolino eterno de la información. El rostro de mí ya no perdió su sonrisa, mientras se levantaba de su lugar. Su mirada se encontraba distante, antes de regresar hacia el pequeño niño a su lado. Bueno, Buan, será mejor que regreses con tus padres. Deben estar preocupados por ti. Gracias. El niño sonrió antes de salir corriendo, para desaparecer del pasillo. No. Gracias a ti, porque me recordaste cuál era mi verdadera responsabilidad. Una vez estuvo seguro que el niño ya no se encontraba en el área, el herrero tomó sus armas del piso y se dio la vuelta para retirarse con su asistente. Solo para encontrarse con la mirada triste de Mary. Al notar la mirada incierta de su jefe, Mary decidió explicar su motivo. Pobre niño. Y pensar que el hermano que tanto admira sería uno de nuestros miembros que fallecieron en la destrucción del laboratorio. Por su parte el fundador de Hugo Advance le dio una sonrisa burlona a la mujer, mientras levantaba la ceja izquierda. ¿De qué estás hablando, Mary? Ninguno de nuestros científicos falleció en ese lugar. Fue gracias a la resistencia de las defensa que los científicos fueron evacuados a tiempo a una zona segura. Su asistente frunció el ceño antes de volver su mirada a la tablet en sus manos. Al confirmar lo que lo que su contratista decía era correcto, parpadeó sus ojos en incredulidad por un instante. Tiene razón, Shiro-sama. No sé qué haya pasado por mi mente para hacer tal declaración. Solo para que sus cejas se volvieran a fruncir y sus ojos se entrecerraran. O tal vez es una mala broma del equipo de investigaciones. Tendré que hablar seriamente con ellos. El héroe se incomodó ante la molestia en la voz de la segunda al mando de la compañía. Por lo que intento intervenir por el equipo de investigaciones. Tranquila, Mary. Solo es el estrés por la situación. Han sucedido demasiadas cosas en poco tiempo. Pero necesito que te concentres. Comenzó a caminar por el pasillo en dirección a la salida del hospital. Primero, envía la información de la anomalía a mi correo. Lo revisaré en el transporte. Su asistente y segunda al mando comenzó a registrar las órdenes de Emilia en su tablet y mandarla a los diversos lugares solicitados, al igual que caminaba al lado de su contratista. Necesito que convoques a una rueda de prensa a realizarse en la mañana dentro de dos días, en Nueva York. La población debe ser tranquilizada sobre la situación ambiental que detectamos. El tiempo será suficiente para que la población especule y nos permita investigar el fenómeno y entregar nuestro resultado con tiempo. Listo. La convocatoria ya ha sido enviada a varias televisoras mundiales. Les dará el tiempo suficiente para que envíen a sus reporteros. Se les ha enviado un mensaje asegurando que la compañía se ha hecho cargo de la investigación del causante de este fenómeno como usted lo solicitó, Shiro Osama. Mientras Emilia dicta sus órdenes, Mary tecleaba rápidamente y dirigía las órdenes a las diversas redes de la compañía para que se cumplieran con rapidez y eficacia. Manda al equipo de investigaciones junto con el de control ambiental y accidentes químicos. Diles que necesito algo en el laboratorio destruido. Es de vital importancia para la compañía. Solo espero que aún esté ahí. Emilia tomó una pequeña hoja de la recepción y entregó una nota sobre lo que deseaba que encontraran. La mujer tomó la nota de la mano de extendida hacia ella. Tomando una fotografía de la nota y anexando al mensaje para el equipo de investigaciones. Ya está hecho. He dado la orden explícita de importancia. Una vez haya sido encontrado, será transportado al equipo de invenciones futuristas de Tokio. Dado el alto grado de riesgo, he avisado a los científicos que mantengan la zona segura y preparada. Muy bien. Necesito que el Centro de Investigaciones Genéticas en Praga que envíen el equipo de análisis genético a Tokio. Yo iré a Nueva York, varios de los prototipos que necesitaremos se encuentran ahí. Me dará tiempo para prepararme para la rueda de prensa. Entendido. El transporte que solicité para usted acaba de llegar Shirou-sama. El ruido de un helicóptero sobre la zona confirmó las palabras de la asistente. La sombra del aparato obscurecía el suelo en el que se encontraban los dirigentes de Uvo. Al notar la ceja levantada de su jefe, la mujer continuó. Levantaría sospechas que usted desapareciera frente a un hospital, por lo que he solicitado que un avión privado registrado a su nombre se traslade a Nueva York. El tiempo de llegada del avión coincidirá con la rueda de prensa. La eficacia de talmente hizo sonreír a Emilia. ¿Qué le diremos a las familias de los científicos? Seguramente querrán ver a sus parientes. Debido a una posible exposición a un agente patológico, los científicos tuvieron que ser aislados en cuarentena y están siendo tratados para evitar cualquier propagación. Que sabemos que están preocupados por ellos, pero ellos también están preocupados por causar alguna infección dañina a sus familiares. ¿Qué esperan hasta que la cuarentena haya terminado? Emilia explicó su razón a su asistente. El helicóptero aterrizó frente al hospital, esperando a que el ejecutivo subiera. Emilia caminó hacia el objeto con disposición de retirarse. Una cosa más, organiza todo lo necesario para que la población no se entere de la cumbre de dirigentes mundiales que solicitaré en Nueva York hoy en la noche. Pero. No habrá tiempo suficiente para que los líderes sean avisados durante esta agitación. Mary manifestó algo lógico. Ya que requería de varias llamadas, mensajes y tiempo el contactar con cada uno de los representantes de sus respectivas naciones. No te preocupes. De eso me encargo yo. Emilia le sonrió a su asistente antes de darle la espalda y subir al helicóptero. Tal vez haya sido un efecto y engaño causado por la luz, pero por un instante los ojos de Shiro brillaban en varios colores, como un arco iris. Nos vemos en cuatro días en Tokio. Y el helicóptero despegó hacia la base aérea más cercana, para que el fundador de la compañía pudiera tomar otro transporte con rumbo a Nueva York. Por su parte, distintos representantes en el mundo sintieron la extraña razón para reunirse con sus susiguales en la cumbre mundial en Nueva York. Uno de los objetivos principales fue el saber el verdadero motivo de aquella anomalía que fue percibida por todo el ambiente. Y sabían que un hombre les daría las respuestas. Órdenes fueron dadas rápidamente con el fin de prepararse para su arribo a la Gran Manzana, en América, el día de mañana. Midgard, Asgard 5 minutos antes de iniciar la batalla HR-HC. Es el lugar ideal para los guerreros que aman la batalla. Un lugar de descanso en donde sus habilidades pueden ser probadas contra otros seres legendarios y grandes guerreros como ellos. Recibiendo la protección del padre de Tos y de los grandes dioses del norte. Siendo pulidas sus habilidades bajo las guerreras conocidas como Valkirias. Es este lugar donde las habilidades y la grandeza de la guerra lo son todo, la población se encontraba sorprendida. Porque frente a ellos, dioses y guerreros, tomó presencia la habilidad de un guerrero. Superando la maestría que muchos alegaban. Había empezado como un sentimiento maligno, percibido incluso desde Asgard. Un diablo. No. Algo más grande. Algo antinatural. Su presencia en el mundo era claramente negativa, debido a las emociones malignas que de él podían ser percibidas. Debido a que la presencia hostil de un alto mando del mundo demoníaco era una clara afrenta al status quo y al tratado no formal de guerra fría entre los distintos panteones religiosos. Por lo cual el padre de todos, en su alta sabiduría, decidió enviar un equipo de sus más altas clasificas Valkirias como una disuasional a afrentan política y armamentista entre las facciones. El equipo dirigido por la veterana Valkiria Gondul llevaba consigo a una Valkiria novata, pero que presentaba un gran potencial en el futuro, además de estar relacionada por sangre a la legendaria Valkiria. Cuando el equipo tocó suelo humano, pudieron notar las sensaciones provenientes desde los diversos cielos mitológicos, el aire e incluso la misma tierra. Señal inequívoca de que los distintos panteones se sentían ofendidos por el atrevimiento del diablo. Conforme se acercaban a la zona pudieron percibir como la sensación de loa muerte y la destrucción aumentaba a cada paso. El aire trajo consigo el aroma de la sangre fresca, indicando la extinción masiva de vidas. Por órdenes de la Valkiria Gondul las demás valkirias jóvenes realizaron el hechizo de transmisión con la torre de los dioses, donde los seres mitológicos y la población podía ver la proyección sobre el balaaya y observar como el evento diplomático al fueron enviadas las valkirias. Si ellas fallaban en la diplomacia, se podía iniciar una nueva guerra, por lo que los guerreros se estaban preparando en caso de ser necesarios. Listos para exaltar a su grandioso reino y sus poderosos dioses. Fue gracias a que la torre sostenía el hechizo una vez conectado, lo cual evitaría la pérdida de energía en caso de que las valkirias lo necesitaran. Sabían a dónde se dirigían. Tomando como una guía el aumento en la presión y el instinto de muerte que aumentaba a medida que ellas avanzaban. Pasando entre los escombros del concreto y el acero, que fueron lanzados a grandes distancias por las diversas explosiones de energía demoníaca que comenzaban a oírse, subieron a una colina a unos 300 metros del lugar, con el fin de no ser detectadas. Por debajo de la colina pudieron divisar lo que fue un gran edificio humano y ahora sólo era escombros y humo por todas partes. Desplazaron el hechizo de transmisión a la valkiria novata, quien por su inexperiencia no sería útil en batalla por lo cual lo ideal sería que sirviera como un enlace, batería entre Asgard y Midgard. Una nueva explosión causó que se alertaran sus sentidos. Uno de los pocos muros que aún estaba en pie había sucumbido a una nueva explosión en el interior. Y mientras el muro caía pudieron observar como siete hombres en batas blancas escapaban del lugar. Pero eso no llamó su atención sino las personas en el interior de la habitación que acaba de ser destruida. Ambos con los brazos extendidos y la mirada fija uno al otro. Gracias al hechizo de observación a distancia y el hechizo de transmisión visual a distancia, pudieron escuchar al rey dios Odín dando órdenes para que las valkirias y él personalmente descendieran a Midgard como apoyo. Los causantes de esto fueron esas dos personas, que en este momento se posicionaban para batallar. Uno tenía el cabello blanco y levantado. Su piel tenía un leve matiz bronceado, pero que indicaba a obscurecerse más con el tiempo. Su estatura de 1.67 metros, era alta para su edad juvenil. Su cuerpo era ejercitado, no al grado de generar mucha masa muscular acostumbrada entre los guerreros nórdicos, sino una complexión que correspondía a un balance entre la fuerza y la velocidad. Su edad no era mayor al de la nieta de Gondul. Era el humano en quien la facción nórdica había puesto la mira desde hace tiempo al igual que. Ya que al igual que otros panteones, el joven llamó su interés debido al rápido reconocimiento de grandes hazañas entre sus congéneres humanos a pesar de joven edad. Su interés de llevarlo a la facción nórdica al saber que el niño humano había logrado un tiempo de magia única que no coincidía con la de cualquier panteón o sistema mágico. Asgard era el lugar donde la magia del humano podría ser aumentada por la gran capacidad de la magia nórdica. A cambio ellos recibirían un poderoso guerrero bajo sus filas. Era cuestión de ganar, ganar. Pero fue el otro sujeto en la habitación que generó la alarma de preocupación. Originalmente pensaron que era un demonio de clase alta o clase última haciendo un alboroto por diversión. Hasta que lograron divisar bien al diablo. Vestido con un traje de gala negro y café obscuro. Su rostro poseía una belleza sobrenatural. El aura a su alrededor parecía consumir todo cercano a él. Su cabello tenía un extraño tono carmesí el cual le había dado su conocido sobrenombre. Era Sirsech Lucifer, Mao carmesí del mundo demoníaco. Un demonio que se rumoraba su poder superaba a su antecesor en el título. Que uno de los cuatro dirigentes de los diablos se encontrara en una zona humana aumentaba la gravedad de la situación. Por lo cual sería necesario la intervención divina. Por su parte el dios Odín comenzó a dar colocarse su armadura para descender a Midgar, pero los preparativos no llegaron a realizarse puesto que su mirada fija en la proyección le permitió observar un evento atestiguado por todo Asgard. En el centro de la imagen se podía observar como el Mao se disponía a enfrentar al joven guerrero. Y en lo que solo podía ser un acto de locura, el héroe humano convocó dos espadas gemelas, una de color negro y la otra blanca, indicando que enfrentaría al Mao. Por lo cual serían testigos de una muerte rápida. La creación de armas solo serviría con los de su especie. Y entonces lo vieron atacar. Aquel acto suicida en el que perdería la vida. Estúpido. ¿Acaso quiere morir? Las armas no lograrán herirle. Incluso magia humana no tiene efecto en los líderes de los panteones, es de conocimiento común. En su asiento entre los dioses nórdicos, el dios Loki tenía una gran sonrisa en su rostro ante la guerra que se desataría con la muerte del humano. Una lástima que se muriera un potencial tan joven, pero su muerte sería beneficiosa pues encendería la mecha de la guerra al declarar que el diablo estaba atacando el mundo humano por diversión. Por su parte, Gondul y el equipo de Valkirias a su cargo observaban el ataque suicida del joven héroe humano. Y aunque era triste ver cómo la vida de un joven con potencial perecería, ellas no tenían permitido intervenir en el conflicto a que él no pertenecía a ninguna facción. Política es política. Y la vida de un humano, no importa cuán famoso, seguía considerándose de menor importancia que la de cualquier miembro de los distintos panteones y de sus intereses. Gondul pudo percibir por el borde de su mirada a su nieta, quien observaba atenta el conflicto pronto a suceder. Aunque la hacía sentir mal, era un bien necesario para su nieta. Porque viendo una muerte en los campos de batalla, siendo tan joven ayudaría a fortalecer su carácter y aumentar su virtud como una Valkiria. Su mirada atenta pudo ver cómo el ataque de la espada negra era rechazado por el puño del Mahou, cuya inmensa fuerza debería ser capaz de destruir las espadas de un solo golpe. Pero no lo hizo. Por alguna razón el Satán Carmesí fue forzado a retroceder, lo que le permitió evadir el corte hacia su garganta. Y una vez a una distancia segura, podían ver al Lucifer mirar al suelo con asombro. Y gracias al hechizo de observación a distancia pudieron saber el motivo y también fueron sorprendidos. Sangre. De alguna manera las espadas fueron capaces de herir la piel del considerado más fuerte Satán y hacer derramar su sangre. El riesgo que representaban esas armas fueron registradas en la mente de los testigos. Pero también lo hizo el Lucifer, por lo que una serie de disparos de destrucción y magia demoníaca logró destruir ambas espadas. Al ver al humano desarmado, el diablo se trasladó a golpear el cuello y traer así la muerte del humano. Pero no sucedió. El Lucifer fue forzado a retroceder nuevamente. Sangre resumaba de su frente y hombro, por las nuevas heridas producidas por las espadas en manos del humano. Y aunque el líquido carmesí escurría por las cuchillas era innegable que eran las mismas espadas gemelas que habían sido consideradas destruidos. Las armas poseen una capacidad de reconstruirse a sí mismas. Y entonces el maú y el héroe humano se atacaron mutuamente. Cada vez que una espada buscaba herir al Satán, eran destruidas de un golpe por los puños reforzados con la magia de la destrucción. Cuando el Lucifer intentaba conectar un golpe al humano, sería rechazado por una de las espadas, que sería destruida por la fuerza del golpe, y evadir el corte por su espada gemela. Una y otra vez las espadas gemelas serían destruidas y reformadas. Una y otra vez los golpes serían lanzados e interceptados. Era un ciclo de la repetición. Una batalla tan equitativa y sin ganador aparente. En Asgard, la población de guerreros lanzaba vítores y palabras de apoyo al héroe humano. Todos y cada uno de ellos eran veteranos de guerra que exaltaban la valentía del joven humano al enfrentarse al líder de una facción enemiga. Aunque su habilidad con las espadas podría no ser la mejor de todas, de su joven edad y origen inferior, sus tácticas y mente hábil le estaban permitiendo mantener un conflicto equitativo contra la fuerza de un Satán, el líder de una raza superior a la suya. Pero entonces pudieron ver cómo el Lucifer logró conectar un golpe en una abertura en la defensa del guerrero humano, consiguiendo destruir las dos espadas a la vez mandando a volar en el aire a su portador. Aprovechando la ventaja, el Mao concentró la destrucción en su mano y a la disparó como una sentencia de muerte hacia el héroe humano. Pero su ataque desapareció de la existencia, mientras su objetivo aterrizaba a salvo en el suelo. Fue cuando el motivo de la desaparición de la energía. Una lanza de color carmesí se encontraba extendida en dirección a donde el ataque mágico debió haber colisionado. En la otra mano del joven se encontraba una lanza corta y de color amarilla. No permitiendo que la sorpresa lo desconcentrara, el Mao atacó con una serie de disparos mágicos. Los ataques nunca conectaron con su objetivo. Ya que eran interceptados con la punta y base de la lanza carmesí antes de desvanecerse. En la torre de los dioses nórdicos, los guardias sentían preocupación al estar cerca del rey dios Odín. Su único ojo se mantenía fijo ante la escena frente a él. Su mandíbula se encontraba tensa y apretada, dando a su regio rostro un aspecto estoico. Pero lo realmente preocupante era su aura, tan densa que era visible a simple vista. No tenían que preguntar el motivo de su cambio de actitud, pues ellos también lo habían presenciado. Era aquella lanza carmesí. Algo antinatural. Una creación que no debería existir. La negación dada una forma física y que era capaz de extinguir la magia. Y demostrando una gran habilidad del guerrero humano no, Emiyashirou, hizo girar ambas lanzas antes de colocarse en una extraña posición de batalla. Indicando la reanudación del conflicto, dio el primer paso solo para reaparecer, debido a una inmensa velocidad, frente al Mao. En la colina de la observación, la valquiria conocida como Gondul podía sentir como su pulso se aceleraba y la sangre en sus venas comenzaba a calentarse, respondiendo a la emoción y el llamado de batalla por el conflicto frente a ella. El deseo de batalla y la emoción de la sangre que solo puede ser vivido en la guerra y los campos de batalla. Y si la respiración agitada y la piel enrojecida al ser irrigada con la sangre era cualquier indicación, al parecer las valquirias a su lado pasaban por la misma situación. Y como no habrían de hacerlo, incluso ella que era una veterana nunca en su vida había conocido a alguien que ejerciera dos lanzas con tal proeza como el joven. Héroe de la forja, Shiro Emiya, ese era el nombre del guerrero que estaba enfrentándose con el Mao Sirsech Lucifer. Cada vez que la lanza carmesí atacaba, la lanza amarilla defendía. Cuando la lanza carmesí defendía, la lanza amarilla atacaba. Los ataques mágicos eran negados al entrar en contacto con la lanza carmesí, convirtiendo esta batalla en un conflicto de habilidades en el cual el Mao estaba siendo poco a poco forzado a la defensiva. Padre de todo. Sagrado Odín. Nunca creí ver esto en mi vida. Shiro Emiya no permitía que el Mao Lucifer atacara, forzándolo a retroceder constantemente. Hasta que llegó un momento en el que el Lucifer tuvo que agacharse para evitar el corte de la lanza carmesí, lo que permitió al héroe de la forja patear el rostro del Satán, y que éste evitara el nuevo ataque de la lanza más larga. Y ese posiblemente haya sido el peor error del joven. El aire alrededor empezó a sentirse pesado. El deseo de muerte llegó como una ola de la destrucción, forzando al héroe Emiya a interponer sus lanzas como una defensa, y aún así golpeado por la explosión de energía. Y lo que quedó en el centro de todo esto se sentía antinatural. En la colina, Gondul y las demás Valkirias cayeron de rodillas ante el sentimiento de náuseas. Algo aterrador se encontraba tomando forma humana. La sensación de la ruina y la extinción de todo podían ser percibidas incluso a esta distancia. Sagrado Odín. ¿Cómo puede incluso existir algo como eso? La piel del Lucifer era quemada y desprendida de su cuerpo conforme su magia de la destrucción se adhería a su cuerpo, como una segunda piel. Sus ojos enrojecían y sus pupilas se dilataban. La energía expulsada de su cuerpo calentaba el aire, a tan alta temperatura que incluso en la colina luchaban por resistir el ardor en su piel. Alrededor de él se encontraba un cráter de 6 metros de diámetro y que aumentaba en tamaño conforme el aura del super, Diablo se extendía y devoraba todo cercano a él. Esta era la verdadera naturaleza del ser conocido como Sirsech Lucifer. La verdadera forma de la destrucción. La carta de triunfo que permitió que él y los otros maos ganaran la guerra civil demoníaca. Incluso desde un lugar seguro, Gondul podía atreverse a decir que el poder emitido por el Lucifer no era posible de ser calculada. Superando al poder del propio Odín en el mejor de sus momentos. Y pensar que de los Diablo tienen a tal monstruosidad como su gobernante. Gracias a estar a una distancia segura, Gondul pudo recuperarse de la sorpresa y mantener un ojo vigilante, al igual que el ser conocido como Sobre el Diablo. No, el ser conocido como Lucifer se dedicaba a buscar a su presa. Las otras Valkirias tardaron más en recuperarse, pero lo hicieron justo a tiempo como el sonido de la llegada de los helicópteros humanos se acercaba. Debido a la agitación de las Valkirias, Gondul tuvo que realizar un hechizo para desviar el interés de los humanos en la zona en la que ellas se encontraban, permitiéndoles no ser detectadas. Como si no fuera suficiente con los heraldos de Indra, Olympus y el Ojo de los Angelinos, que están ocultos. Ahora también tenemos que lidiar con la presencia de humanos. Bueno, al menos eso evitará cualquier movimiento de las otras facciones. Del helicóptero bajaron un total de 16 hombres uniformados, mientras otros dos se mantenían como pilotos en los helicópteros en caso de ser requeridos rápidamente. El oficial a cargo de los soldados despedía sus órdenes e información sobre la situación, por lo que Gondul realizó un hechizo de escucha a distancia. Era posible que los humanos aportaran información relevante sobre cómo inició el conflicto, lo que podría ser utilizado por los dioses en las negociaciones posteriores con los diablos. Los científicos sobrevivientes que encontramos, eran miembros del Laboratorio de Investigaciones de Enfermedades Patológicas, perteneciente a la compañía Uvo Advance. De acuerdo con lo informado, el laboratorio fue destruido por un terrorista desconocido, quien en posesión de algún arma capaz de desintegra. El terrorista está siendo confrontado por el fundador de la compañía. Así el grupo afungirá como apoyo y disuasión, los francotiradores ya deben estar en posición en caso de que la rendición sea rechazada. La demás parte de la conversación perdió interés, debido a que el Lucifer se encontraba peleando con el Shioro Emilia, quien por primera vez desde el inicio de la batalla era forzado a la defensiva. El grupo de soldados humanos se desplazaba entre las ruinas en grupos pequeños, sola para que su avance fuera detenido por una barrera invisible. Esto llamó la atención de Gondul, pues ella tampoco había percibido la barrera hasta que los humanos chocaron con ésta. La energía que conformaba la protección no era detectable por medios mágicos, por lo cual no podía ser una barrera de los diablos. Tal teoría sólo dejaba al humano, quien posiblemente creó la barrera una vez escaparon los científicos del lugar. Que no hayan detectado la creación y sustento de la barrera demostraba un alto grado de control y habilidad mágica. Además había algo en esta barrera que la hacía sentir incómoda, era como si la barrera por alguna extraña razón estuviera en armonía con el mundo. Por su parte los guerreros intentaban infructuosamente ingresar al lugar. La barrera era lo suficientemente resistente e imperceptible. Algo natural que protegía el exterior de los que estaba sucediendo en el interior de la barrera. En el cual el héroe Shirobemiya había logrado nivelar el campo de batalla al levantarse del suelo con un impulso de su lanza y lograr conectar su codo en el rostro del mahou, enviándolo a volar por la fuerza del golpe. Fue gracias a esta táctica que el joven héroe se colocó en posición de lanzamiento de jabalina, preparando el nuevo movimiento a su favor. Y en sus manos apareció una lanza de carácter sencillo. Poseía un bastón de ébano y una punta de hierro. Una arma que sólo era ejercida para la guerra y no necesitaba ningún ornamento adicional. Y fue en ese momento que aquellas extrañas palabras fueron pronunciadas. I am the bone of my sword. Fue entonces que sus hechizos mágicos fueron apagados y la conexión con los dioses nórdicos se perdió. Y el héroe lanzó su arma, convirtiendo la lanza en un proyectil del misterio que alcanzó su objetivo en menos de un parpadeo. Fue sólo los grandes reflejos del maú lo que le permitió enfrentar al proyectil con una onda demoníaca de la destrucción, causando un punto muerto en el coser conflicto entre las dos energías por extinguir a la contraria. Fue este choque que permitió a Enilla continuar con ese canto desconocido. Esté el is my body and fear is my blood. Y el olor del acero y el fuego llegaron con el aire. La temperatura en el ambiente comenzó a aumentar y volverse sofocante. ¿Palabras mágicas? No. Es algo más allá de eso. Es la afirmación de una verdad. Y entonces el hechizo falló, revirtiéndose contra su conjurador. Llevándolo a la locura mientras caía de rodillas. Haciéndolo perder el control y deshaciendo la lanza convertida en proyectil, salvando con esto al maú Lucifer. Nulificando el aroma y el aumento de temperatura. El dolor en su cabeza no permitió al héroe Shirou detectar la cercanía de su enemigo, quien se disponía a aprovechar esta oportunidad. Energía incomparable se reunió en la mano de la destrucción con falsa forma humana. Y entonces el héroe habló nuevamente. Y ave createdo veratous and blades. Y aquellas palabras regresaron, rugiendo con poder y orden imperial sobre las cosas. Y las valquirias cayeron de rodillas. La sensación que corría por sus cuerpos no podía ser descrita correctamente. Era como sentir el cuerpo siendo perforado con una cantidad ilimitada de cuchillas, separando cada poro de la piel, rompiendo cada hueso y desgarrando los órganos en el interior del cuerpo. Solo un alto grado de magia parecía mantenerlas conscientes. A la lejanía pudo notar a los humanos colapsar al no poseer magia que les brindara protección. Su visión nublosa les permitía ver algo que nunca creerían en su vida. El sofocante aumento de la temperatura haciendo los pulmones arder al respirar. Nubes de humo traían consigo el aroma del acero. El ruido constante del metal chocando con el metal. La realidad siendo diluida y tomando otra forma. La visión ante ellas era una anomalía en el mundo y sin embargo se sentía en armonía con éste, como algo natural. Como una verdad y una contradicción del mundo sucediendo al mismo tiempo. Luchando por mantenerse consciente, la valquiria góndula arrastró lentamente su cuerpo. Controlando el dolor que sentía en su piel e interior de su cuerpo, volviendo cada movimiento una agonía. Debido a que el hechizo de visión a distancia había sido desactivado, requería que ella se acercara más a la zona del conflicto y cuando ella lo hizo fue sorprendida por lo que vio. Puesto de rodillas, era un herido derrotado Circex Lucifer. Su brazo derecho y su garganta fueron perforados lo una cuchillo-cuchilla curva que salía de una fisura dimensional a su costado, mientras el arma completa era sostenida a cinco metros de distancia con otra fisura dimensional frente a la base del arma. Y la cuchilla fue retirada, causando que el maú luchara por contener el sangrado y mantenerse con vida. Y el humano se acercó al caído Lucifer. Alzando la guadaña de plata y azul intenso dispuesto a tomar la cabeza del rey de los diablos. Pero fue detenido por la interrupción de una proyección mágica. El pequeño tamaño y la inconsistencia de la imagen demostraba que incluso la inmensa energía mágica era rechazada por esta corrupción del mundo. Pero la imagen no duró mucho tiempo, pues fue cortada con la cuchilla de la guadaña y forzada a desaparecer. Y por primera vez desde el inicio de la batalla vida como el maú Lucifer y el héroe de la forja intercambiaban un diálogo entre ellos. Aunque no estaba al tanto de la historia completa, el haber leído los labios del Satán le dio una idea de la situación. Arrepentimiento fue visible en el rostro del maú, mientras era desvanecidolo un hechizo de transportación inversa. Aunque el humano no lo había perdonado del todo, ya que de alguna forma tomó el brazo del Satán antes de que éste desapareciera. De espaldas como estaba no podían observarse ninguna reacción en el rostro del humano. Y entonces la realidad fue restablecida. Y el aire puro pudo entrar por sus pulmones, aún así era respirar debido al ardor en ellos. Tambaleándose las valquirias tuvieron que buscar apoyo unas a las otras para lograr levantarse. La entrada súbita de oxígeno había aturdido sus mentes. Luego poco a poco un aura de múltiples colores comenzó a envolverlas al igual que un signo de runas nórdicas se formaba en el suelo bajo ellas. Los dioses requerían inmediatamente sus presencias. Y lo último que vieron en Midgar fue un héroe humano quien sujetaba su cabeza y soltaba un alarido de agonía y desesperación. Asgard dos horas después del conflicto HR-HC. No podemos dejarlo con vida. Si lo que Gondul dice es cierto, esa guadaña representa una gran amenaza para nosotros. Y luego están aquellas otras armas. Las espadas capaces de obtener la sangre de un Satán y la lanza capaz de nulificar la magia. La voz del varón era firme y transmitía su juicio sobre la vida mortal. Su apariencia era anciana pero musculosa. No la musculatura del que disfruta la batalla, sino de aquel que cuyo resistente cuerpo rige sobre el rumbo del viento para los viajeros, el violento mar y fuego. Rey Odín. Lo que Njord dice tiene un cierto sentido. Con excepción del verdadero Longinus, las armas clasificadas como asesinas de dioses no han sido comprobadas a tomar la sangre de algún dirigente divino o demoníaco entre los distintos panteones. Respaldando las palabras del dios Njord era el dios Sabio Braji. Un anciano dios cuya apariencia era caracterizada por su pequeño tamaño en comparación con sus congéneres. De barba y cabello marrón, cara redonda e intensos ojos verdes, el hombre en cuestión era de complexión delgada. Su largo cabello era tan blanco como su cabello. Su mirada como cuervo, carecía de un ojo, que intercambió por el conocimiento a través de los Nueve Mundos, y que era cubierto con un parche. Apoyaba su figura regia en el centro del trono, mientras a sus manos se encontraba un bastón, que ocultaba la verdadera forma de Gugnir. Yo creo que debemos dejarlo con vida. Tú lo viste no es así anciano. El chico tiene una mente táctica. Nos vendría bien un guerrero que tenga cerebro y no solo que cargue a la batalla como un animal salvaje, ya tenemos muchos de esos. Solo tenemos que encontrar algo que él desee, o embriagarlo con los placeres que el bala haya le puede otorgar. O lavarle el cerebro. El que apoyaba esta idea era el dios y padre de las mentiras y calumnias, Loki. Por mucho que odie admitirlo, Loki tiene razón. Agregar un guerrero como ese a nuestras filas sería muy beneficioso. Además, pocos son los guerreros que pueden esgrimir con gran habilidad una lanza, pero incluso yo no había conocido a un humano que ejerciera dos lanzas con tanta gracia. Apoyando renuentemente al dios de las mentiras, era un dios de complexión robusta y rostro valiente. Su cabello y barba negra, intensos ojos azules. A pesar de faltarle un brazo, su imponente figura demostraba el poderío del victorioso dios Tyr. Tyr. Escucha la tontería de tus palabras, Tyr. No importa lo beneficioso, ese humano sigue siendo una amenaza. E incluso no sabemos si es anomalía por la invocación de tal arma o si era producida por su magia, fallando al no tener el control. Rechazando la idea del dios Tyr, era el normalmente silencioso dios Vitar. De una complexión robusta como era de esperarse de aquel en que confía mucho durante las batallas. De cara fuerte y una pequeña cicatriz bajo su ojo izquierdo de colores verdes. ¿O es que tu deseo por la batalla ha nublado tu mente, haciéndote olvidar lo que se atrevió a profanar Asgard? Esa declaración volvió a encender el caos y la agitación entre los asistentes del Consejo de Dioses Nórdicos. Hace unas horas atrás, cuando el humano había expresado las palabras para su conjuro, una extraña anomalía sucedió en el ambiente. Dado que perdieron la conexión con las Valkirias en Midgar, no pudieron prepararse para lo que vendría. Comenzó como pequeñas motas de humo, de color gris obscuro y que despedía el aroma de la fragua. El calor en el bala haya comenzó a aumentar, no al grado de ser molesto pero sí perceptible para aquellos que han vivido en un clima frío. Y como comenzó se detuvo de golpe. Y regresaría con más fuerza de la esperada, violentando las protecciones del bala haya. Llenando la ciudad con el intenso choque del metal contra el metal. La temperatura aumentó hasta volverse sofocante para las personas que vivían en la ciudad. Y como algo antinatural, la realidad comenzó a ser diluida y repintada con paisaje extraño. Un fondo de color naranja con matices rojos, similar a un ocaso o un amanecer que no llegará. Algunos de los dioses afirman haber notado algo descomunal entre las nubes, desconocido e irreconocible ante la vista de un cielo corroído. Pero lo más preocupante fue que todos los intentos realizados por los dioses para revertir este extraño fenómeno era un proceso muy lento. Requería el constante envío de magia divina para mantener una zona aislada de la corrosión. La falta de energía comenzaría un efecto de rechazo, hiriendo al dios como una retribución. Es como si el mundo considerara la autoridad de los dioses como algo antinatural, por lo que la magia divina debía ser corregida. Pero, por alguna extraña razón, la corrosión en el ambiente se sentía en sintonía con el mundo. Como si este extraño paisaje fuera la realidad oculta por el mundo, su otra mitad que la componía. Y de un momento a otro el fenómeno terminó. Mientras los dioses sorprendidos no podían más que mirar desconcertados mientras la realidad a su alrededor se restablecía. Fue hasta quince minutos más tarde que serían actualizados. Una vez de vuelta en Asgard, las valquirias lideradas por Gondul serían llevadas inmediatamente a la presencia de los dioses. Una vez frente al trono del dios rey Odian y el consejo de los dioses transmitirían su información, refiriéndolo sucedido una vez se perdió la conexión mágica con Asgard. Como vuelvo a repetir a su solicitud, Alteza, por el intercambio de palabras entre ellos dos, todo comenzó por un tercer miembro, alguien lo suficientemente capaz que insertó la discordia y que finalmente se desencadenó en las pérdida de muchas vidas humanas. Las valquirias se encontraban de rodillas en el centro del salón, mientras Cónsul presentaba su informe a los dioses. Por su parte el rey Tuerto analizaba la información en silencio. Observaba cómo el caos entre los Aesir y los Vanir sucedía, mientras unos y otros refutaban sus propuestas sobre matar al joven humano o convertirlo en un subordinado al servicio de Asgard. Y por primera vez desde el inicio de la reunión, él habló. Es cierto que la guadaña y las otras armas de Shiro Benilla representan una gran amenaza, tanto por su origen desconocido como lo es su capacidad comprobada para herir al líder de una facción enemiga. Pero también lo hace el rey de los diablos, Sirsech Lucifer, cuya verdadera forma y poder le permiten entrar en la clasificación de los 10 seres más fuertes del mundo. Quien a pesar de haber estado en desventaja, fue capaz de destruir la mayoría de las armas del humano. Y era verdad. A pesar de haber estado la mayor parte del tiempo a la defensiva debido a la capacidad de la lanza que anula la magia. Pero al demostrar su verdadera forma el Lucifer logró nivelar la batalla. La verdadera naturaleza del ser conocido como Sirsech Lucifer que había sido rumoreada por mucho tiempo y que hoy había sido comprobada. Incluso desde un plano separado, se podía juzgar su poder como algo que devora todo a su alrededor sin considerar el deseo de su portador. Pero tampoco hay que olvidar el efecto del conjuro utilizado por Emilia. Sé que nuestras magias se clasifican diferentes, pero me atrevo a decir que ese no era un hechizo de convocación, sino como uno que permite adquirir el aumento de poder equivalente al contrincante. Sólo puedo pensar que el héroe humano se haya visto presionado por el poder de la verdadera forma del Lucifer y haya recurrido a ese hechizo como último recurso. Además, el hechizo parece tener algún defecto, afectando la mentalidad del usuario. Los Aesir y Vanir escuchaban las palabras del rey de Asgard. Después de un momento de silencio para analizar la información, el sabio Dios tomó una decisión. Le extenderemos una llamada para servir a nuestra causa. Alguien que puede enfrentar a uno de los diez seres más poderosos sería de gran beneficio para la llegada del Ragnarok. Incluso podríamos ofrecerle algunas manzanas protegidas por Itún, para que con el tiempo su magia pueda añadirse al Amnu. No creo que él tenga algún interés en servir a Asgard, Odín. La decisión de Odín y su discurso se vieron interrumpidos y rechazados por la única diosa permitida a sentarse en el Lioskjalf. No. Lo mejor sería extenderle el beneficio como un aliado, como el representante de los de Midgar. ¿Qué te hace decir eso, Frigg? No creí fueras a hablar sobre el destino de un hombre, dado que nunca has revelado el futuro incluso de los de tu propia sangre. Odín dirigió la mirada a la diosa sentada en el trono azulado. De cabello gris y azules ojos maternales, de complexión esbelta y aura de gran autoridad. Su esposa y reina de Asgard, la vidente Frigg. No hay problema en hablar sobre un humano cuyo destino no es visible. Esto llamó la atención de los dioses, quienes intrigados por las palabras de la diosa vidente no pudieron contener su curiosidad. Siendo Odín su portavoz, él hizo la pregunta. ¿A qué te refieres? Desde que el humano hizo acto de presencia con un representante de las fuerzas del orden, me vida intrigada por el aura misteriosa que le rodea. Recurrir a la ayuda de Indalr para confirmar mis sospechas. Tomando un momento para ordenar sus palabras. Su presencia no se es visible como la de una persona desde el Bifrost, sino que se confunde con la humanidad a su alrededor. Y aquellos humanos que están relacionados se pierden de nuestra vista. ¿Cómo esto puede suceder? No lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que su aura se ha extendido por la humanidad, cubriéndole como un manto que los protege. ¿Él es una amenaza? Los ojos de Odín se entrecerraron. Lo demás dioses se mantenían serios ante la posible gravedad. No parece ser una amenaza directa contra los dioses, sino alguien que está encauzado en un propósito que abarca toda su especie. Alguien así sólo puede ser útil como aliado. Y dime, cariño. ¿Cómo podríamos ofrecerle una alianza sin levantar sospechas de nuestro interés sobre su disposición para la humanidad? Su reina tenía brillantes ojos mientras sentada en el líos que Half observaba los nueve mundos. No tendremos que esperar mucho. La situación en el este de Midgar acaba de brindarnos una oportunidad. Sólo será cuestión de enviar refuerzos en su apoyo. El rey Odín observaba la dirección en Midgar señalada por su esposa. Mientras vislumbraba una pequeña figura escapar de tres figuras más grandes. Su único ojo se entrecerró mientras descubría el significado de su visión. Esos diablos. No parecen entender que acaban de abrir una brecha con otras facciones. Una sonrisa agridulce se formó en su rostro. Bien. Llamen a las Valkirias. Utilizaremos esta oportunidad. Mundo humano tres horas y quince minutos después del conflicto HR-HC. Es la ciudad convertida en el símbolo de la libertad, un lugar donde el constante ingreso de personas y los negocios habían requerido elevar los edificios, convirtiéndola en una ciudad de rascacielos. Y a pesar de sus increíbles tamaños, todos y cada uno de los edificios eran eclipsados por la megastructura en el centro de la Gran Manzana. Un edificio que no sólo destacaba por su increíble tamaño o el diseño inteligente y autosuficiente con el que fue construido, sino por ser uno de los más importantes centros de investigaciones genéticas en el mundo, perteneciente a la compañía Hubo Advance. En el sótano del edificio la puerta de acceso de un laboratorio se retrajo dentro de las paredes. Mientras una voz mecánica anunciaba el ingreso de una persona. Shiro Enilla 000, reconocido. Bienvenido. Vestía con una bata de laboratorio sobre su uniforme de batalla. Un par de anteojos rojos completaban su vestimenta técnica. Una vez el helicóptero aterrizó en la base aérea más cercana, Enilla se teletransportó de inmediato a la ciudad de Nueva York. Mientras el avión contratado por Mary tardaría en arribar, pero le permitiría pasar desapercibido al hacer que las personas no notaran su presencia. Es una pérdida de tiempo el no poder ingresar en forma espiritual. Pero al menos la barrera está funcionando correctamente. Y es que desde la construcción del edificio hasta la terminación en el diseño final, las personas grabaron una serie de intricada de runas desde la base de los cimientos y que se repetían por todo el edificio. Formando una barrera que permitía aislar el edificio de la influencia directa de Gaia y que interrumpía el flujo de energía de los seres espirituales que no tenían origen humano. Incluso para él el ingresar en forma espiritual se veía imposibilitado por la capacidad de la barrera. Por lo cual prefirió encarnarse e ingresar por la entrada secreta en el edificio, hasta llegar a su laboratorio. Tomó un objeto de su escritorio, un nuevo prototipo en el que había estado trabajando. Pero su objetivo no era solo sino que siguió caminando hasta ingresar a la segunda habitación del laboratorio. El área se iluminó al reconocer movimiento en el interior, revelando a la luz lo que se encontraba en la habitación. Una serie de 37 cajas de un obscuro metal desconocido, ordenadas en hileras y de dimensiones de 4 metros por 3 metros. Cada una de ellas se encontraba sobre una base, que iluminada de rojo indicaba que los sistemas de protección se encontraban activos, cuya última protección se encargaba de destruir el equipo en su interior de no seguir correctamente la secuencia de seguridad. Coloca su mano en la pantalla de reconocimiento dactilar, modificando sus huellas para que se adapten a las de un trabajador de menor rango en el edificio, el encargado de limpieza. Al desbloquear el primer seguro, se mantiene de pie mientras el reconocimiento visual de positivo. Al ser desactivado la segunda protección, al contenedor de metal se retrae a los lados, integrándose en la base que pasa de color rojo a azul. El objeto se muestra frente a él, pero primero dibuja en el aire el símbolo del de carabia, desactivando la última barrera de energía que protege al aparato. La barrera trasluce un momento y desaparece, al igual que la base tomó un color verde, y pensar que utilizaría tan pronto este aparato. Incluso para mí la cuestión de utilizarlo se vuelve amoral. Suspiró. Pero es necesario si quiero proteger a la humanidad. Con el objeto al fin libre, extendió su brazo dispuesto a alcanzar el dispositivo. ¡Aaah! Podía ver a la gente a su alrededor corriendo y gritando. Él también corría. Saliendo del lugar en donde se encontraba. Él y otras personas pasaron corriendo por un gran patio, en donde cuarenta seres con alas como murciélagos se encontraban rodeando a un pequeño grupo de personas. Estaba seguro que una niña de dos años se encontraba con el pequeño grupo. Siguió corriendo por el patio hasta atravesar un tori y bajar por las escalinatas. Y la visión se detuvo. Haciéndolo fruncir el seño ante el descaro de aquellos seres alados. Volvió atrás a un símbolo en el aire que los sensores del laboratorio identificaron para tele, transportar el objeto a otro edificio. La caja de contención volvió a formarse alrededor del aparato y la base y el contenedor brillaron. Cuando el área dejó de brillar, Emilia ya había desaparecido hace tiempo. En el sótano de un edificio en Tokio, una base comenzó a brillar al igual que una imagen tridimensional se formó sobre ella. Un destello de luz se desató y la imagen tomó forma física. Se ve el dos horas después del conflicto HR-HC. La estática era lo único visible. La imagen que deseaban ver no aparecía. Un vacío de información que era seguido por la secuencia de dos personas, una de rodillas que desaparecía herido en la luz, y la otra persona tenía una edad más joven mientras de pie sostenía dos armas, una lanza dorada y una guadaña de azul y plata. El bello hombre no podía más que fruncir el seño. Las demás personas a su alrededor parecían estar desconcertados al igual que él. Tal era la situación que se vivía en Sebel, mientras el arcángel Miguel y los otros éraps observaban la repetición de la batalla entre Chiro Benilla y Sirsech Lucifer. Después de la muerte del Santo Padre y con la disminución de los ángeles puros, Mishael había tomado la posición como el líder y dios de los cielos bíblicos. Debido a que no podía desplegar los pocos números de ángeles había limitado su conocimiento de ver el mundo humano con el ojo en el cielo, una creación diseñada por el Santo Padre. Por eso cuando el ojo había detectado una energía de alta energía demoníaca formándose en tierras humanas fue objeto del observador celestial. Así desde los cielos pudieron observar la batalla. Aunque sus ojos no podían parecer ver a través del edificio por estar protegido por alguna extraña barrera, la destrucción desde el interior generó la suficiente visibilidad. Quedando sorprendidos ante lo que vieron. Las espadas capaces de herir la piel de un mahou y con la capacidad de reconstruirse siempre y cuando su compañera estuviera en manos de su poseedor. Las lanzas que eran capaces ejercidas con tal maestría que forzaron al Satán a defenderse ante la incapacidad de utilizar su magia demoníaca de la destrucción, al ser nulificada al entrar en contacto con la lanza carmesí. La demostración de una aberración a la creación del Santo Padre. Una maldición que logró materializarse, tomando una forma bilógica imposible cuya habilidad y poder deforman y corrompe la obra de Dios. Aún así, el héroe humano logró soportar el conflicto contra una fuerza superior. Pero llevado por aquella presión inició un canto desconocido. I. T. H. F. May. R. D. Y en ese momento lo a visión se obscureció y el sistema de protección del cielo se activó. Debido a que el Santo Padre había pensado en algún vil intento de invasión implementó diversos medios para proteger el cielo. Sea lo que haya intentado ingresar por el ojo era como un parásito corrompiendo el lugar donde vive. Fue hasta que el sistema juzgó que era seguro, el ojo de los cielos se reactivó. Pero sólo pudieron observar cómo el Mao se retiraba herido y sin un brazo del lugar, mientras el humano colapsaba después de la batalla. Esto es preocupante. No sólo el Lucifer se atrevió a atacar un lugar humano, sino que tampoco sabemos cómo fue derrotado. El bello arcángel Michael expresó la situación actual. Pero eso está bien. Después de todo el mal fue derrotado. Lo que importa es que no habrá más vidas que perder. Tal era el pensamiento del portador de las santas llamas del juicio, él será Puriel. Pero, es bastante preocupante que un humano capaz de derrotar a un Mao ande libre por el mundo sin afiliación a una facción. Va a causar un desbalance de poder. Esa el pensamiento del Serap Rapael. El arcángel Miguel seguía observando la repetición de la grabación. Frunció el ceño cuando observó el intercambio de palabras entre el Mao y Emilia. Por alguna razón creía que el arrepentimiento en el rostro del diablo era genuino. Abrió sus ojos ante tal afirmación, mientras leía los labios del Mao. ¿Qué piensas Michael? Uriel le habló al líder de los ángeles y dios actual de los cielos bíblicos. Las armas que el humano son posee son peligrosas. Algo como nunca hemos visto. Dejar pasar más tiempo podría volverse en contra nuestra y ser aprovechado por otros panteones. Se volvió a los otros ángeles. Debemos actuar ahora. Gabriel necesito que tú y otros ángeles desciendan a la tierra a convencer al humano de unirse a nuestra causa. La Serap identificada asintió a la solicitud. Que conozca la voluntad de nuestro señor padre y que su espíritu esté con él. Mundo humano a 3 horas y 15 minutos y 12 segundos después del conflicto HR-HC. Boom. Una serie de pequeñas explosiones se escuchaban, al igual que generaban ondas sísmicas moviendo el suelo. Las personas bajaban las escalinatas intentado escapar a toda prisa del lugar. Presas del pánico, la multitud se empujaba entre sí al punto de causar tropiezos y caídas. Pero su agitación no duró mucho tiempo, pues se vieron silenciados por un abrupto sueño que detuvo sus movimientos. Al no haber fuerza que los sostuviera de pie, los cuerpos cayeron como muñecos hacia el suelo o al menos debería ser así, pues sus cuerpos desaparecieron en brillos plateados. Mientras el sonido de alguien subiendo las escalinatas era el único ruido en esa pequeña zona. La barrera logró contener el ataque. El haber unido sus fuerzas en la protección les permitió mantenerse a salvo del constante bombardeo de energía. No podían permitirse fallar, la vida de la princesa Kunmo recaía sobre sus hombros. Lo que había comenzado como una petición de la joven princesa para conocer los templos de la ciudad se habían convertido en esto. Normalmente Yasaka-sama sería quien acompañaría a su pequeña hija de casi 3-2 años, pero sus funciones le habían impedido el tiempo para salir con su pequeña hija. Por lo cual cayó bajo la responsabilidad de la guardia personal de llevar a la princesa. Y mientras visitaban el primer templo, ellos atacaron sin advertencia. Solo los años de formación les permitió reaccionar a tiempo sin presentar baja o heridos entre ellos. Pero ellos no podían atacar, mientras sus enemigos por otra parte podían utilizar esta ventaja para realizar un ataque constante. Una pequeña grieta se formó en la barrera sostenida por toda la guardia élite de los yokai. Pero antes de que pudieran repararla, fue aprovechada por sus enemigos. El constante bombardeo logró aumentar la grieta hasta lograr que ésta se fragmentara y finalmente se diera frente al ataque. El instinto se hizo cargo de la vanguardia, interponiendo sus cuerpos frente a la princesa, como una última barra rara para protegerla. Porque ella era la luz joven que guiaría a la siguiente generación. Y entonces el ataque colisionó con su objetivo. Generando una explosión en el lugar de impacto. Brillante. Como las estrellas que mamá me dejar ver en la noche. Luces que brillan contra este pequeño techo hecho por mis cuidadores. Y los hombres alados están sobre nosotros mientras generaban más de esas luces brillantes de sus manos. Y entonces el techo sobre nosotros desaparece y las luces se acercan. Las estrellas están a mi alcance y extendí mi mano para tocarlas, pero los adultos se interpusieron frente a las luces. Y luego estalló y un ruido muy fuerte sonó. Y tuve miedo. Las estrellas son buenas y no hacen daño a nadie. Pero éstas no eran estrellas y querían causarme daño. Y el polvo y el ruido me envolvieron. No pude ver a los adultos. Pero cuando quería gritar miré al cielo y encontré algo muy hermoso. Era una bella flor con siete pétalos brillando sobre mí. Saben. Es bastante cobarde atacar a un grupo de menor tamaño que ustedes. Sobre todo si hay una niña pequeña entre ellos. Y entonces alguien habló. Su voz se escuchaba segura, más grande y fuerte que cualquier otro adulto que haya conocido. ¿Se encuentra bien princesa? Sentía a alguien colocar su mano sobre mi hombro. Levanté moví mi cabeza y era uno de los guardias. Estaba bien al igual que los demás. Así que les pediré que se retiren del lugar. Si lo hacen se van con vida de aquí. De lo contrario las valquirias también querrán atacarlos al igual que yo. Y entonces lo vi. Estaba de pie sobre el techo. Su cabello era extrañamente blanco y él era tan alto. Y él me sonrió, lo que me hizo sonreír también. Y a pesar de estar tan alto y tan lejos, me hacía sentir protegida. Los diablos lo miraban fijamente, mientras él desaparecía la jacks que utilizó para proteger a los yokais. Porque eso era lo que componía aquel pequeño grupo, grupo bajo creación y protección de Gaia. Pero el que hayan atacado a un infante, sin siquiera dudarlo realmente lo molestó. Incluso él, quien había manchado sus manos con sangres de inocentes, no disfrutaba tomar vidas sin motivo. Esos diablos por otra parte ni siquiera parpadearon. Así que les pediré que se retiren del lugar. Si lo hacen se van con vida de aquí. De lo contrario las valquirias también querrán atacarlos al igual que yo. El grupo de diablos dirigió su mirada al techo de un templo cercano, donde él puso sus ojos. Aunque no había nada visible ahí, después de unos momentos el velo que las protegía desapareció con el viento. Mostrándolas al ser descubiertas por el humano. Vestían al igual que en otras ocasiones en que se había encontrado con ellas. Una armadura de placas, listas para la batalla en caso de ser necesario. Solo necesitaban que él se los solicitara. Entre ellas pudo reconocer el rostro muy conocido de una joven valquiria con la que se había encontrado en varias misiones. Muy lista, pero muy ingenua y fácil de manipular. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, pudo reconocer un poco de miedo en su mirada. ¡Qué extraño! Ella nunca ha tenido esa mirada hacia mí. Dirigió nuevamente su mirada hacia los diablos, quienes observaban a las doce valquirias y a él. Y bien. No tenemos nada que temer. Solo son doce valquirias, mientras nosotros somos más. Noventa diablos en total no es así. La sorpresa se grabó en el rostro de los diablos. El líder volvió a hablar. ¿Cómo? ¿De verdad crees que solo detecté a las valquirias escondiéndose? Además no creo que ellas hayan sido enviadas si sus dioses no hubieran juzgado que sus fuerzas fueran superiores a las suyas. Aunque ellos saben que soy lo suficientemente capaz de enfrentarlos, solo lo hacen para congraciarse conmigo. Ah, política siempre política. No sé de qué habla, joven héroe. La valquiria intentó desviar la atención en su grupo. Por su parte Milla sacó el teléfono prototipo en su bata del laboratorio y procedió a buscar el video que quería. La imagen se proyectó sobre la superficie del aparto y se hizo lo suficientemente más grande para que fuera visible para todos. Tal vez hayan sido capaces de desviar la atención de la milicia. Pero se olvidaron que los humanos utilizamos satélites. La imagen mostraba a las valquirias y otros grupos escondidos en diversos sitios durante la batalla en Liberia. Así que solo puedo pensar que el interés de su facción aumentó al saber que derroté al Mao Sirsech Lucifer. Sorpresa se grabó en el rostro de los diablos y los youkais. Sorprendidos por el considerado más fuerte de los cuatro maous actuales haya sido derrotado. Por su parte las valquirias se mantuvieron serias, confirmando las sospechas de Emilla. Por lo que estoy en lo correcto. Suspiró. Dirigió su mirada a los youkais. Sería mejor que se retiren del lugar. Después de todo no deben comprometer la vida de una niña pequeña. No se preocupen nos encargaremos a partir de aquí. Los youkais querían protestar contra la orden dada por alguien que no pertenecía a su facción, pero el humano tenía razón. Por más que quisieran vengar su honor contra la ofensa generada por los diablos, no podían comprometer la vida de la princesa kuno. Por lo que, contra su sentido de lucha, decidieron tomar las precauciones y retirarse del lugar con la joven princesa a salvo. Pero su decisión no fue bien recibida por los diablos. Debido a que una explosión fue interceptada por aquella barrera en forma de flor, deteniendo el ataque realizado por el identificado como líder del grupo de diablos. Retírense. La voz del joven se había vuelto grave, no queriendo desaprovechar esta oportunidad se retiraron del lugar. Mientras la princesa, tomada de la mano por el líder de la vanguardia, seguía mirando al humano en el techo. Una vez dieron un paso a pisar las escalinatas, una barrera se formó a espalda de ellos, previniendo la salida de los otros grupos en el templo. Así que esa es su decisión final. Como si fuéramos a creerte. Sirsech-sama es el más fuerte Mao. No hay forma de que un patético humano fuera capaz de derrotarlo. Sí. Es cierto. Lo más seguro es que el humano se haya acobardado y saliera huyendo al ver el verdadero poder de un diablo. Ya veo. Le pediré que ustedes se encarguen de unos pocos, yo me encargo del resto. Las valquirias y diablos entraron en conflicto tan solo terminado estas palabras. Mientras Emilla y un pequeño grupo de 18 demonios solo quedaron en el lugar. Y de las sombras emergieron los 50 demonios ocultos. Los diablos dispararon una serie de ataques al lugar en el que el humano se encontraba. Pero al igual que ellos bombardeaban el lugar, un disparo como una bala de luz atravesó la cabeza de uno de los demonios, matándolo en el instante y convirtiéndolo en polvo. Antes que pudieran reaccionar a la pérdida de uno de los suyos, uno tras otro disparo de luz surgió. Y la nube de polvo brilló en blanco celestial. Y al igual que la lluvia cae sobre uno, esas cosas cayeron sobre los diablos. Logré escapar del lugar, pero los otros no lo hicieron a tiempo. La explosión los envolvió. Fue lo mismo que nos habían reportado en otros lugares. Lamento no poder dar más información. Las palabras salían con gran esfuerzo. Su rostro manchado en sangre y suciedad era limpiado con las lágrimas ante la frustración y la pérdida de seres importantes a ella. Tal era la decepción de la joven voz. No te esfuerces, tu herida podría abrirse. La voz era más madura, pero aún se escuchaba joven. Tratando de consolar y tranquilizar a la joven Youkai sobre la camilla. El color de los ojos de la dama hacía juego con su cabello rubio. Su voluptuosa y joven figura era cubierta con el atuendo de una doncella de santuario. Pero su majestad, ellos se atrevieron a atacar inocentes. La joven intentó levantarse, pero fue regresada a la camilla por una mano colocada suavemente sobre su pecho vendado y que mostraba humedad por sangre. No es tu culpa. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora. La suave pero firme voz de mando de la joven dama logró convencer a la chica, quien asintió con la cabeza mientras su cabello negro cubría su rostro en el cual más lágrimas de frustración se formaban. La dama vestida de sacerdotisa salió de la habitación en la que la joven Nekomata lloraba. Aunque su rostro se mantenía tranquilo, en el interior era un mar agitado de emociones. Llamadas de auxilio de grupos Youkai habían empezado a llegar de diversos lugares. Debido a la costumbre de los Youkai de mantenerse aislados de la sociedad humana y otras facciones, los tiempos de respuesta fueron muy tardíos. No fue hasta que una joven Nekomanta, herida e inconsciente, apareció en un círculo de transportación en los límites de su territorio en Kioto. Debido a estar desangrándose, la preocupación principal fue mantenerla con vida mientras se trataban sus heridas. Eso fue hace aproximadamente una hora, pero una vez estabilizada su salud le fue solicitado proporcionar información sobre el causante de su situación. Sorpresa fue un sentimiento razonable al enterarse que grupos de diablos habían empezado a atacar a Youkais en las zonas aisladas de Japón. Los dos hombres en la puerta le siguieron los pasos, sus ancianos consejeros y maestros. Yasaka-sama. Debemos hacer algo para contener las pérdidas de más Youkais. Necesito que envíen grupos en el rescate de Youkais en los extremos de Japón. Hagen correr la alarma. Necesitamos que todos los Youkais se reúnan en Kioto. Eso podría ser contraproducente Yasaka-sama. Si nuestros enemigos siguieran a los grupos de búsqueda, podrían localizar los accesos a nuestros dominios. Por eso quiero que la seguridad aumente en las entradas. Y por Kami, que algún equipo busque a la vanguardia y que traigan a Kungo con ellos, nos es seguro allá afuera. La voz de la líder de la facción Youkais tomó tintes de preocupación. Pues como cualquier madre, le preocupa la seguridad de su hija en una situación de alerta. Yasaka-sama, uno de nuestros vigías en los templos nos envió un mensaje. Firmas de magia liberándose se han percibido en la zona este de Kioto. Algunas de las firmas se percibieron como magia demoníaca. La declaración del mensaje puso tensos a los Youkais. Después de todo, los diablos se habían atrevido a atacarlos dentro de su propio territorio. Más motivos para que la princesa fuera llevada a una zona segura dentro de las barreras. Por lo cual un B entre la multitud tomó la palabra. No se preocupe Yasaka-sama. Mi equipo y yo iremos en búsqueda de la vanguardia y la princesa Kungo. Nos aseguraremos que lleguen a salvo. Gracias. Entonces le dejo tal responsabilidad. Vuelvan sanos y salvos. Agradecida por la lealtad de sus servidores la mujer dio su agradecimiento. No se preocupe Yasaka-sama, no es necesario ir a buscarnos. La voz se dejó escuchar en el pasillo, acompañado por los pasos de varias personas. Protegiendo a la joven princesa, era el grupo de la vanguardia llegando a la capital. La dama Yasaka corrió en dirección del grupo agachándose al nivel de su pequeña hija, quien la veía con ojos expectantes. ¿Estás bien Kungo? La preocupada madre verificaba cualquier herida o contusión en el rostro, brazos o piernas de la niña. Mientras la pequeña niña observaba la preocupación en el rostro de su madre. No te ha pasado nada. Y aunque quería contenerse ella era definitivamente una pequeña niña buscando protección. Buá. Y es por eso que al sentirse segura en resos de su madre, la pequeña princesa lloró ante el alivio de tener protección. El público no pudo evitar sentir simpatía por la pequeña Youkai. ¿Qué sucedió en el templo? La madre por su parte necesitaba respuestas y ordenó a su vanguardia personal que le respondieran. El líder del grupo tomó la responsabilidad. Lamento la situación, Yasaka-sama. Cuando nos encontrábamos visitando el templo para que la princesa lo conociera, fuimos rodeados por un grupo de diablos a plena exposición de civiles humanos. Tomó un momento para ordenar correctamente sus palabras. Nos rodearon, por lo que formamos una barrera, para sostener el bombardeo mágico que los diablos realizaron contra nosotros. No podíamos atacar debido a que la princesa quedaría expuesta, pero nuestra defensa falló contra el mayor número de ataques de nuestros enemigos. Los ancianos y la líder escuchaban sus palabras. La madre acariciaba la espalda de la niña, quien solo se había mantenido sollozando. ¿Cómo lograron salir ilesos? Fuimos apoyados por fuerzas extranjeras. Una barrera logró detener los ataques de los diablos. Y después de eso fuimos capaces de retirarnos gracias a que protegieron nuestra retirada a un grupo de valkirias y el héroe humano. Disculpen. La voz se escuchaba joven y muy segura. Los pasos de la persona se escucharon al igual que la figura apareció. Él, el líder de la vanguardia señaló a la persona. Era un hombre alto a pesar de edad, fácilmente uno, setenta metros. De cabello extrañamente blanco que hacía juego con su piel bronceada. Sus ojos grises como el acero observaban a su alrededor. La puerta estaba abierta, así que espero no les moleste. Aunque los miembros de la vanguardia estaban agradecidos por el apoyo de Milla, su responsabilidad era primero con el reino. Por lo cual rodearon al intruso, acción que fue repetida por los otros soldados del reino. Vaya. No son todos valientes mientras rodean a una sola persona. Pero es bueno saber que ustedes llegaron a salvo. Ahora si no les molesta, ¿podrían retirar sus armas? A pesar de estar rodeado por una gran cantidad de armas apuntándolo, el joven se mantenía con una sonrisa en el rostro. Como si la situación no representara un riesgo para él. Sin embargo Kumbo se sintió atraída por la voz de la persona. Separando su rostro del pecho de su madre, buscó con la mirada. Y lo vio. Tan alto y grande en presencia, un aura más grande que la de los demás. Hola señorita. Gusto en verte de nuevo. Y la gran persona también la vio y le envió una sonrisa. Y sus palabras llegaron a la niña que miraba con ojos asombrados. Sí, él tenía que ser. Papá. Sorpresa fue en el rostro de los adultos mientras intentaban procesar las palabras con gran peso de Kumbo. El primero en recuperarse fue la persona señalada por la pequeña princesa. Gracias supongo. Pero te puedo asegurar que yo no soy tu padre a menos, claro, que a tu mamá le gusten los menores de edad. Una sonrisa de come mierda salió o se formó en su rostro. Maldito. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a Yasaka-sama? Yasaka-sama, de la orden y él será ejecutado. No se preocupe, mi señora, vengaremos su honor. La población de soldados no pareció tomarse bien sus palabras, pues en poco tiempo la cantidad de armas apuntándolo aumentó. Emilia suspiró. Vaya. No saben aceptar una broma. La reina Youkai por su parte aún seguía impactada por las palabras de Kumbo y la broma de Emilia. Rubor se podía notar en sus mejillas mientras sus ojos escaneaban a la humano. Había que admitirlo a pesar de su joven edad su cuerpo se veía correctamente entrenado y su altura prometía un aumento y potencial en el futuro. Pero lo primero eran sus responsabilidades como reina y madre antes que sus placeres como mujer. Por lo cual era mejor aclara las dudas de Kumbo y los Youkais. Así, agarró suavemente el rostro de Kumbo entre sus manos para mírala y tomó la palabra. Kumbo. ¿Por qué piensas que él es tu papá? Porque él se siente diferente de los otros adultos. Se siente más grande y fuerte. Pero a pesar de eso te hace sentir segura y protegida. Una sonrisa se formó en el rostro de la niña mientras respondía su madre. Es tal y como dijiste, mami. Él se siente como un papá. Una lógica muy convincente. Tengo que admitir que no sabía que yo expusiera esa presencia. El joven humano parecía tomarse bien la situación. Por su parte Yasaka tenía un pequeño dilema. Es cierto que ella le dio esa respuesta cuando la niña le preguntó en una ocasión. Y aunque el rostro alegre de su hija le hacía sentir feliz, debía aclarar la situación. Bueno. Sí, yo dije eso. Pero Kumbo hay mucho que aclarar sobre eso en otra ocasión. Su rostro se volvió tranquilo, mientras giraba su mirada hacia el héroe humano. Pido disculpas por mi hija y gracias por protegerla y también a los otros miembros de nuestra facción. No hay problema pero estoy aquí por otro motivo. Al notar la seriedad del ambiente, Kumbo observaba curiosa como los adultos en la sala miraban seriamente a papá. ¿Y qué podría ser eso? Una alianza entre la facción Youkai y mi persona, como un representante del colectivo humano. Después de todo ustedes, solos no pueden hacer frente a las olas de cosa que se vienen, así como yo no puedo hacerlo todo solo. Esta declaración intrigó a los consejeros y a Yasaka. Al igual que notaron el interés de sus líderes, los guardias se mantuvieron en silencio mientras se desarrollaba la negociación. O al menos, así debería haber sido. Como si fuéramos a necesitar la ayuda de alguien quien no pudo evitar nuestras armas. ¿Por qué deberíamos? La diatriba del nuevo integrante de la guardia fue silenciada al notar la mirada del líder de la vanguardia personal del líder de la facción Youkai. Al notar la mirada furiosa optó por mantener sabiamente cerrada su boca. El líder de la guardia miró a sus líderes, quienes asintieron a su solicitud silenciosa para tomar la palabra. Dime, joven héroe. Allá en el templo hubo una declaración muy atrevida. Confiando en la reacción de las Valkirias, ellas no parecían estar sorprendidas a diferencia de los diablos. Es cierto que derrotaste al Mahou, Sirsech Lucifer. A excepción de lo que estuvieron presentes en el templo y la pequeña princesa que ignoraba la situación actual, los Youkai se sorprendieron. Pero también se preocuparon por las implicaciones internas de tal afirmación. Incluso su líder, cuyo poder era equivalente a uno de los Reyes Dragón, no se juzgaba capaz de enfrentar a uno de los cuatro Mahous actuales. Seres quienes se rumoraba su poder superaba al de sus predecesores, y de entre ello, Sirsech Lucifer se decía era el más fuerte. El hecho de que alguien con el poder que superaba al líder de los Mahous se acercara a una facción de menor tamaño tenía muchas implicaciones. Y dicha persona aún seguía sonriendo, sin importarle que los guardias mantuvieran un agarre más fuerte en sus armas. Él sólo habló. ¿Por qué no lo averiguan? Mundo humano cinco horas después del conflicto HR-HC. Ufffufufufufufu. El vapor de su respiración se formaba en su casco. Pisó con cuidado sobre el suelo para evitar que la frágil estructura colapsara sobre él. Presionó el lateral derecho de su casco, activando el sistema de comunicación audiovisual. Una pequeña imagen se formó en su visor. Era el rostro de una persona de 45 años, cabello negro y ojos marrones claros. Su rostro era serio. Y bien. La pregunta llevaba una orden de importancia al tiempo. La persona dentro del traje sólo respondió a la solicitud. Lo encontré estoy enviando el vídeo y las coordenadas en este momento. Sólo fue unos segundos de silencio. Y la segunda persona tomó nuevamente la palabra. Es positivo, es lo que buscamos. El resto del equipo, junto con equipo de contención, deben arribar en un minuto. Sé que no debo cuestionar. Pero, ¿por qué el presidente de la compañía querría algo como esto? El individuo quería informarse sobre el motivo por el cual querían el objeto frente a él. Por su apariencia no es algo que requiriera el despliegue del equipo de investigaciones, mientras el equipo de control ambiental funge como una pantalla para encubrir la operación de búsqueda. Realmente no tenía sentido. Que su apariencia no te engañe. Fueron dadas órdenes de alta prioridad y precaución por lo que está frente a ti. Así que no lo toques. Espera hasta que el equipo haya llegado. Pero a diferencia de él, su líder de equipo parecía tomarse muy en serio su responsabilidad. El hombre dentro del traje sólo suspiró. A lo alto del cielo, el sonido del helicóptero acercándose podía ser escuchado. El aparto sobrevolaba la zona buscando dónde aterrizar. Él retiró la mirada del cielo, sólo para mirar hacia el suelo, donde aquello se encontraba. En serio. No entiendo por qué tanta preocupación. Olimpo a dos horas veinte minutos después del conflicto HR-HC. Si no hay algún otro tema que discutir, entonces doy por terminada esta reunión. La voz tronó con autoridad, al igual que la fuerza de los rayos que representaban su poder. Sentado en su trono, pudo ver cómo los demás dioses, incluida su esposa, se retiraban del lugar. Sólo quedando dos seres a parte de él. Los otros dos reyes que gobernaban los diferentes reinos dentro de la misma facción. Ellos eran la triada divina que rige sobre el cielo, los océanos y la muerte. Para que ustedes se hayan quedado. ¿Hay algo más que querían abordar? El rey de los cielos y el rayo se dirigió a los otros dos. Sus hermanos. Es sobre aquella pele en el mundo humano. Su hermano, cuyo poder regía la muerte, tomó la palabra. Un esqueleto andante cuyo poder rivalizaba con el suyo en su mejor momento. Pero que no podía abandonar una idea una vez haya surgido en su mente. Por lo cual el dios celestial intervino. Ya hablamos de eso y el consejo dio su aprobación. No mataremos al niño, Hades. Siempre y cuando Shirobeni ya no se convierta en una amenaza directa para el Olimpo, él vivirá. Esa era la decisión tomada por el consejo de dioses ante la problemática que representaba el resultado de la pelea entre el héroe humano y el Mao. Una decisión que se vio dividida por las distintas opiniones de los dioses. Liderando un lado se encontraban Apolo, Quirón, Hefesto y Estia. Quienes abogaban por que el humano fuera integrado a sus filas, por lo beneficioso que sería integrar su extraña magia. A cambio el Olimpo se vería potenciado en armamentismo. Otro lado se encontraba liderado por Artemisa, Atenea, Baco y Hades declaraban que era mejor eliminar al humano. Considerándolo una amenaza potencial que logró herir a un rey demonio. Extrañamente Ares, Hera y Poseidón no tenían ninguna preocupación si el humano continuara con vida o esta le fuera tomada. Él por su parte, si tuviera que ser sincero. Prefería no tener que tener la sangre joven manchando sus manos. Independientemente de las consecuencias y los estados del poder, como líder realmente prefería la paz y la virtud. Lamentablemente su visión no era compartida por los otros dioses del Panteón. No es por eso que sigo aquí, hermano. Un simple mortal no representa ninguna amenaza para mí. Después de todo yo recibo sus vidas al final de sus tiempos. Sin embargo la audacia de los murciélagos me molesta. Y era bien sabido que su hermano era xenofóbico. Despreciando a los que n pertenecían al Panteón Olímpico. Sobre todo detestaba a los murciélagos y los cuervos que vivían sobre el reino de Hades, y cuya creencia religiosa había desplazado el poder de diversas facciones a los mitos. El otro integrante de la triada divina se encontraba recargado sobre su famoso tridente, mientras escuchaba la interacción de sus hermanos. Y él tomó la palabra. Aunque no me gusta reconocerlo, Hades tiene razón. Zeus, tú más que nadie debe entender la amenaza que representa el chico de los diablos, ese tal Lucifer. Y era cierto lo que su hermano decía. El poder observado por el Mahó al menos veces más fuerte que su antecesor en el título. Si otros panteones se enterarán, recelosos del poder podría llevar a un conflicto entre panteones. El rey del Olimpo suspiró. Por el momento no haremos nada. Pero Hades, hermano, necesito que tu reino esté atento a cualquier noticia o rumor en el territorio de los diablos. Si considera que algo puede alterar el balance de poder, hazme llegar la noticia. El rey del Olimpo miró directamente a las cuencas en llamas de su hermano, quien lo observaba expectante. Un sonido parecido a una risa se escuchó en el cráneo. Veo que no has madurado, Zeus. Está bien, te haré caso por el momento. Pero no esperes que me mantenga tranquilo a cualquier agitación de esos animales que pululan sobre mi reino. No espero que lo hagas. El rey del rayo y los cielos aceptó la extraña personalidad negativa de su hermano. Al lado de ellos, el rey de los océanos observaba la plática de sus hermanos. No han cambiado sus personalidades a pesar de estar activos desde el casi principio de los tiempos. Por un momento su memoria trajo el recuerdo de cuando ellos eran jóvenes e idealistas. Los tiempos en el que el Olimpo era el panteón más grande, solo igualado por el panteón hindú. Perdido como estaba en sus recuerdos, no pudo notar cómo sus hermanos se despedían y se retiraban del lugar. Fue solo hasta después de unos minutos que se dio cuenta de que era la única persona en el consejo. Maldiciendo a sus hermanos por ser siempre así, el rey de los océanos se retiró caminando hacia la salida del lugar. Boom. Un gran estruendo sobresaltó al rey de los océanos. Miró a su alrededor pero el lugar se mantenía vacío. Los asientos y pisos se encontraban intacto, una imagen que no coincidía con el sonido de la explosión que llegó a escuchar. Despidiendo la situación como un producto de su imaginación, el rey continuó su caminata. ¡Aaah! Solo para ser detenido por el grito de las personas asustadas. El rey de los océanos se mantuvo de pie, estático en el mismo sitio, mientras escuchaba el grito de las personas que comenzaba a aumentar conforme el tiempo. Conociendo el lugar donde se encontraba sabía muy bien que no habría cabida para la gente que él escuchaba. Tomó una decisión. Volteó su rostro con el fin de ver el origen del ruido. Boom. Solo para que su visión fuera encandilada por una súbita explosión de luz y movimiento que agitó el ruido bajo sus pies. Imposibilitado para ver correctamente, interpuso su mano frente a sus ojos. Escuchó el ruido de personas corriendo, pero su visión solo le permitía notar las siluetas pasando a su lado. Corrían presurosos, tratando de escapar de algo realmente peligroso. El rey de los océanos movía su cabeza de un lado a otro tratando de captar la esencia de la escena. Las personas, siluetas, a su alrededor gritaban, mientras el poco ruido de sus palabras podría ser interpretado como que aquello de los escapaban estaba más cerca. Un movimiento sísmico lo puso en alerta, al igual que las personas a su alrededor detuvieron sus pasos. Aterrorizados retrocedían casi chocando con el rey de los océanos. Fue entonces cuando los vio. Sombras. Por alguna razón él sabía quiénes eran estas sombras, pero era incapaz de expresarlo. Él los había conocido hace tiempo. ¿Era esto un recuerdo? El rugido del trueno sonó sobre él. Y la tierra a sus pies empezó a grietarse, formando fisuras que rápidamente se expandían, devorando a las personas quienes gritaban por ayuda. Una de las fisuras se formó bajo sus pies, haciéndolo perder soporte y atrayéndolo hacia el abismo. Y la visión terminó. El rey de los océanos seguía con su mirada hacia el centro de la sala del consejo. Sudor perlaba el rostro del anciano dios, al igual que su sangre era bombeada muy rápido en sus venas. Un recuerdo que he olvidado. Una visión de un posible futuro. Idea abundaban en la mente de Poseidón. Sabiendo que la respuesta no llegaría solo esperando, el rey se dio la vuelta y comenzó su caminar hacia la salida, en dirección a su reino. Mientras una solo pregunta se mantenía en él. ¿Tan solo qué había sido eso? Bala haya seis horas veinte minutos después del conflicto NHR, HC. ¿Segura que estás bien, Rosweice? La anciana Valkyria se encontraba preocupada por el estado de ánimo de su nieta, después de que ésta regresara de su segunda misión a la Tierra en menos de un día. La primera misión había hecho que la anciana Valkyria saliera de su retiro, preocupada por la seguridad de su nieta. Aunque la idea original era ser un miembro más en el equipo, su experiencia y renombre fue recordado por los dioses, quienes decidieron ponerla como líder en la misión. El haber estado en esa misión, en ese lugar, en ese momento y presenciar esa batalla como una atalaya, permitió que el nombre de su nieta fuera nuevamente considerado para una misión de un más alto grado. A diferencia de las misiones menores en las que había sido enviada en la Universidad Nórdica, los dioses habían decidido enviarla junto con otras importantes Valkyrias en una negociación de una alianza temprana con alguien de mucho potencial. Sin embargo las Valkyrias no habían regresado con resultados positivos. Como lo declaró la líder de la misión, el humano se había retirado del lugar sin permitir a las Valkyrias hablar con él. O al menos eso creía en ellas. Desde que regresó, su nieta se encontraba absorta en sus pensamientos, pero al escuchar la negativa de la líder de la misión, se atrevió a interrumpir su informe. Al ser cuestionada por su atrevimiento de interrumpir el informe, Rosweiss explicó que el humano sí estaba interesado en negociar con la facción nórdica. Cuando se le preguntó cómo podía saber ella eso, explicó que ella se había mantenido cerca del humano para poder entregar la palabra de los dioses. Que al haberlo ayudado a eliminar algunos diablos le permitió recibir su respuesta positiva a la negociación, pero que él se retiró diciendo que él se pondría en contacto con el balabaya. Y que como muestra de buena fe, le entregó la memoria donde se encontraba reguardado el video de las Valkyrias expuestas durante su batalla con el Mahou. Los dioses perdonaron a Rosweiss por su tardío reporte y haber interrumpido sus divinas palabras, porque recibieron a una respuesta positiva de su objetivo. No cuestionaron cómo se comunicaría con ellos el humano, puesto que ya había demostrado saber del mundo sobrenatural, no sería sorpresa que él poseyera un medio de comunicación mágica. Bueno, no importa, ahora sólo faltaba esperar. Pero desde hace una hora, cuando su nieta regresó a casa, había permanecida encerrada en su habitación. No querían platicar, no quería comer, sólo se mantenía pensativa en su habitación. Tal vez la impresión de la primera misión había sido más fuerte de lo que creía, tal vez su nieta había caído en la cuenta de cuán grande es el mundo allá afuera y descubierto que hay seres en su propia liga con los quienes es mejor no chocar. No te preocupes abuela, estoy bien. Sólo es cansancio. Aunque su nieta trató lo mejor para sonreír, su acto no la engaño. Considerando que no llegaría a ningún lugar presionando por información, decidió que era mejor que su nieta se abriera a platicar cuando lo considerara mejor. Está bien. Pero cuando te sientas mejor, baja a la cocina, la cena ya está lista. Gondul aceptó la idea de dar espacio a su nieta y cerró la puerta de la habitación, dejando a su nieta sentada sobre su cama. Roswey se esperó a que los pasos de su abuela dejaran de escucharse en la escalera. Una vez estuvo segura de estar sola, metió su mano bajo su almohada y sacó lo que ahí se encontraba escondido. Entre sus manos se encontraba un objeto negro de forma rectangular con una pantalla de cristal. Su diseño sencillo delataba su uso práctico. Roswey se observaba al objeto entre sus manos. ¿Por qué no conté todo? Kioto tres horas atrás. Boom. 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 Una serie de explosiones colisionaban entre sí, rechazando el ataque contrario y tratando de continuar a su objetivo. Magia demoníaca contra magia nórdica. Debido a su bajo conocimiento en barreras mágicas para protegerse, Roswey se vio en el ataque constante su mejor defensa, permitiéndole formular su contraataque a los dos diablos de clase baja a los que se enfrentaba. Maldita Valkyria, ¿por qué no te mueres de una vez? Solo es una puta niña. Por su parte los dos diablos se encontraban frustrados de que una solo Valkyria fuera capaz de nivelar la batalla contra los dos al mismo tiempo. Furia se empezaba a formar en sus rostros mientras sus ataques se multiplicaban. Por su parte podían ver cómo el aire ondulaba al igual que más círculos mágicos se formaban sobre la Valkyria. La explosión de estas dos fuerza envió a los dos bandos a cierta distancia, permitiéndoles un breve descanso para analizar su siguiente paso. Cuando parecía que la continuación de la batalla se mantendría igual hasta que lograran cansar a la Valkyria, uno de los diablos pudo detectar a tres de sus compañeros posicionándose para atacar a la Valkyria por la espalda. Permitiéndose una pequeña sonrisa, hizo señas con la mirada a su otro compañero, quien imitó su movimiento al descubrir lo que el otro diablo señalaba. Esta era una oportunidad que no podían desaprovechar. Sincronizando sus reacciones, reanudaron su ataque. Bombardeo mágico se enfrentó a bombardeo mágico. Manteniendo la atención de la Valkyria en ellos para que no detectara la presencia de tres los otros diablos. Y tal como lo supusieron, a pesar de su gran habilidad mágica, la Valkyria carecía de experiencia en batalla y esa sería su carta de triunfo. Concentrada como estaba, Rosweice no pudo detectar a los diablos que se encontraban liberando sus ataques sobre su espalda. Fue muy tarde cuando se dio cuenta, sorpresa y temor se vio en su rostro al saber que no podría detener con tiempo los ataques a su espalda y defenderse de los diablos frente a ella. La explosión la envolvió. Los dos diablos sonrieron al ver que la Valkyria había recibido la explosión de magia demoníaca. Fue en ese momento que entrelumó una serie de ataques elementales destrozó el cuerpo de uno de los diablos. Sorprendido por la muerte de su compañero, el diablo tardó en reconocer los pasos a su espalda. Volteando al origen del sonido, descubrió a la joven Valkyria, quien se encontraba intacta del ataque anterior. Ira corrió su cuerpo, mientras se disponía a acabar con aquella maldita chica. Pero eso fue un grave error. Antes de dar el primer paso, un rayo atravesó su cráneo, seguido de una serie de ataques elementales producidos por los círculos mágicos sobre su cuerpo y que su distracción no notó formarse. Vaya, eso fue bastante cruel. La agitada chica, miró a donde se originó la voz. Con el humo de la explosión despejándose, la figura del héroe humano fue visible. Se encontraba de pie sobre las cenizas de los diablos que fueron tomados por sorpresa por espadas con conceptos sagrados. Rosweice. Ese era tu nombre, ¿no es así? El joven en Vata Médica continuó al recibir una confirmación de la Valkyria que había conocido entre sus tantos viajes al norte de Europa. Es sorprendente que siendo tan joven, tengas tanto dominio en diversos tipos de ataques elementales. No soy tan buena como piensas. Después de todo, tuve que esforzarme para lograr desarrollar mi magia. La apenada Valkyria hablaba con un divertido acento, mientras agachaba la cabeza. Emilia levantó su ceja y una pequeña sonrisa se formó en su rostro al ver la incapacidad de Rosweice para manejar una alabanza. Pero eso también lo puso a pensar que habría causado que la chica se esforzara a una edad joven. Y eso lo hace más sorprendente. Incluso después de tantos años, yo no soy muy bueno en la magia. Curiosa por este comentario, Rosweice levantó su cabeza. Después de todo, desde Merlin Ambrosio, ningún otro mago humano había ideado un nuevo sistema de magia. Además de que el joven héroe había sido capaz de derrotar a un maoro en una batalla individual. Justo cuando iba a formular su pregunta, Rosweice notó la presencia de más diablos rodeándolos. Tensó su cuerpo en alerta. Son los diez que me faltaban. Por un momento me olvidé de ellos, ya que pensé que se habían retirado al ver morir a los otros diablos. Bueno que más da, no es como si pudieran salir de la barrera. Por su parte, Shiro en ella se mantenía tranquilo ante la situación. Pero traicionando su imagen, sus ojos observaban su alrededor como una águila a su presa. Oye, Rosweice, ¿qué tan buena eres para guardar secretos? ¿Eh? Fue la gran respuesta proporcionada por una desconcertada Rosweice ante tal pregunta. Antes de que pudiera componer su estado, destellos de luz plateada volaron en el aire antes de explotar en los sitios en que los diablos se encontraban ocultos. Sorprendida por la rapidez de los ataques del humano, volteó hacia él, solo para descubrirlo con un enorme arco negro de materiales que ella desconocía y una flecha lista para ser disparada. Solo quedas tú. La flecha negra en el arco comenzó a tomar un tono rojo, el aire alrededor se volvió opresivo. Era como un cazador listo para atacar a su presa. Y fue disparada, ocasionando una onda explosiva debido a la increíble velocidad de la flecha. El diablo al ser descubierto, intentó escapar del lugar elevándose en el aire para evitar el proyectil. Para sorpresa de Rosweice la flecha giró hacia el cielo, en dirección del diablo, quien debido a la rapidez de su perseguidor formó una barrear defensiva. Pero no sirvió de nada, la flecha atravesó la barrera como si fuera papel. Conectando con su objetivo y partiendo al diablo por la mitad. Rosweice solo podía ver como la lluvia de sangre y órganos caían sobre el techo de un templo. Y con ese último, ya acabé mi parte de los diablos. El humano tenía un tono de diversión extraña. Rosweice observaba a su alrededor. Los diablos que Emilia eliminó eran en lo mínimo de clase media, y él lo hizo parecer tan fácil. No, ya no debería ser tan sorprendente que lo hiciera. Tus compañeras parecen haber terminado con sus contrincantes. Dime, ¿puedo confiar en que se encargaran de eliminar esta escena? Nerviosa por la cercanía ante alguien tan misterioso, Rosweice solo asintió con la cabeza intentando controlar su nerviosismo. Emilia buscó en su bolsillo para sacar una pequeña memoria y lanzarla a Rosweice. La Valkiria se quedó mirando el objeto. ¿Por qué? Considéralo como un objeto de buena fe para una futura negociación. Tiene las grabaciones en las que aparecen ustedes, tanto en la batalla con Lucifer, como en otras de sus misiones. Ya veo. Los dioses estarán muy agradecidos por este regalo. Muchas gracias, joven héroe. Solo llámame Chiru Emilia. Como consideres mejor. Debido a la amabilidad del humano, no, de Chiru Emilia, el ambiente tenso que Rosweice percibía comenzó a desaparecer. El héroe de la forja comenzó a caminar hacia el tori, con el fin de bajar las escalinatas. Rosweice lo vio detenerse junto a los postes que dan acceso al templo y voltear su rostro hacia ella, antes de lanzarle un nuevo objeto que ella atrapó. Es para ti. Algo me dice que nos veremos en el futuro, así que consérvalo. Es solar, por lo que no tendrás que preocuparé por la batería. El héroe le dio una sonrisa, antes de renudar su caminata. Con la mano derecha en alto se despedía incluso en tanto despaladas. Rosweice imitó el movimiento, elevando la mano izquierda a nivel de su pecho y moviéndola en señal de despedida. Incluso cuando el humano ya había desaparecido, se mantuvo en esa posición por varios minutos. Su trance fue interrumpido por el sonido de voces femeninas llamándose entre sí. Era hora de regresar a sus funciones. Dando una última mirada a la salida del templo, Rosweice se dirigió en dirección a donde la líder de su equipo llamaba a las demás valkirias. ¿Por qué no entregué el aparato? Es algo que cualquier otra valkiria habría hecho. El objeto en cuestión era sostenido entre sus manos, mientras la pensativa chica buscaba una decisión. Después de todo, haber ocultado información a los dioses requería que ella fuera castigada. Pero si se mantenía en silencio las posibilidades se abrían para ella. Frustrada por tal situación, Rosweice se tumbó de espaldas sobre la cama, mientras su mirada se perdía mirando al techo. Suspiró. Me preguntó qué estará haciendo en este momento. En un lugar de Kioto, oculto de la vista de los humanos comunes, una líder de los youkais y sus asesores platicaban con un joven de cabello blanco y piel bronceada. En las afueras de Nueva Guinea, un par de ojos gris acero observaban a un joven interponerse entre unos pandilleros y una muchacha con la blusa y falda rotos. Mientras la demás gente observaba la escena indiferente. Los ojos miraban interesados la escena. En los límites de Alaska, un joven practica disparando flechas verdes de luz desde un arco hecho con el mismo material. El sonido de pasos sobre la nieve lo distrae. Al voltearse logra identificar un abrigo de color rojo. En los límites del mundo humano y la brecha dimensional, dos siluetas se encuentran frente a frente. Una es tan grande como una montaña y la otra que es más pequeña. Y a pesar de las grandes diferencias de estatura, ambos pueden ser descritos como rojo glorioso. Destellos de luz sucedían en todas partes, producidos por la opulencia. Brillos que pertenecían a cada uno de los objetos que llenaban este lugar que se perdía más allá de la mirada. Imposibles de calcular y cada uno de ellos con un aura de grandeza. En el centro de todo esto, se encontraba durmiendo una figura envuelta en mantos rojos. Su peso se apoyaba sobre lo que sólo podría ser descrito como aquello que escapa de la imaginación y tomaba la imagen de una espada antes del concepto de la espada. En Nueva York, en las oficinas de las Naciones Unidas, un joven de cabello blanco abría los ojos ante el sonido de personas sentándose. Sus ojos grises observaban detalladamente a cada uno de los asistentes en la sala. Pantallas de video eran activadas en los lugares vacíos de personas, permitiendo ver los rostros de aquellos que por la distancia no pudieron asistir, pero que se integrarían a la sesión por medio de un canal de seguridad. El joven se enderezó en su asiento en el podio, mientras era observado por el público. Buenas noches. Es bueno saber que pudieron asistir a la reunión de una forma u otra. Buenas noches también, señor Emilla. Espero que usted pueda esclarecer la alteración ambiental que fue percibida en el mundo. El que tomó la palabra fue el vocero de las Naciones Unidas. Mientras los dirigentes mundiales, en persona o en video, junto a su equipo de confianza, observaban la interacción del fundador de una de las compañías de investigaciones más influyentes. Entre los equipos de los políticos se encontraban militares y científicos que pudieran confirmar la información. Por lo que el fundador de Hugo tomó la palabra. Para los que no están enterados del lado oculto del mundo, les daré una reseña breve. Lo que llamamos mundo no es otra cosa que una realidad de gran magnitud, compuesta a su vez de pequeñas dimensiones de bolsillo. Mundos de un mundo más grande, divididos por una barrera dimensional natural, conocida como la brecha dimensional. Aunque son raras las ocasiones que se han registrado, al parecer fue un cruce entre estas dimensiones lo que ocasionó la alteración ambiental que nosotros percibimos hoy. Los políticos y líderes militares analizaban en silencio las palabras de Emilia. Por su partelero en traje negro notaba la mirada analítica de los otros científicos asistentes a la reunión. El silencio en la sala era algo que dominaba el lugar. Hasta que uno de los políticos tomó la palabra. Absurdo. Golpeó el escritorio frente a él, rompiendo el ambiente silencioso. Y llegó la lluvia de reclamaciones. Sabía que no podía confiar mi decisión en un niño. ¿Qué es esto? ¿Crees que el mundo es una ficción? No pensé que el director de una compañía científica fuera creyente de lo paranormal. Mientras las reclamaciones e insultos seguían llegando, un imperturbable Emilia deslizaba su mano sobre la superficie de su escritorio. Luces surgieron del mueble y se elevaron a unos centímetros de éste. Los políticos, militares y científicos detuvieron sus palabras al presenciar tecnología nueva que no conocían. El fundador de Hugo con un movimiento de su mano amplió una de las luces. El sonido de voces e imágenes en movimiento se presentaba en la pantalla de video que ahora era del tamaño lo suficientemente grande para ser vista desde el último asiento. ¿Pero qué es eso? Uno de los políticos expresó su duda mientras veía las escenas de video frente a él, al igual que las demás luces se ampliaban para mostrar diverso videos. Imágenes de seres alados, de plumas negras o blancas, mientras se posaban sobre las torres de edificios o iglesias. Seres con alas de murciélago, mientras volaban en los cielos o platicaban con ejecutivos de diversa compañías. Seres vestidos con armaduras de diversos tipos enfrentándose en ciudades, mientras círculos con extraños grabados en el aire generaban diversos tipos de ataque. De no ser por sus habilidades extrañas y ciertas diferencias, cada uno de esos seres desconocidos hubiera pasado por cualquier humano. Verán. Dentro de esas dimensiones de bolsillo se han desarrollado ambientes propios, que a nuestra simple vista parecerían extrañas y sobrenaturales, pero son nuestro mismo mundo visto desde otra perspectiva. Y en esos ambientes, las especies han evolucionado en otros caminos. Los mitos de seres sobrenaturales que hemos registrado en los distintos tiempos y distintas culturas se originan a partir de esas especies. Aunque no solo son ellos. Nosotros también hemos reportado humanos con habilidades superiores, entre ellas un servidor, como personajes históricos o del folclore social. Aparece una serie de imágenes históricas o dibujos antiguos. Después un vídeo muestra a humanos presentando diversas habilidades. Algunos de ellos sorprendidos, unos alegres y otros asustados. Alguno. Otros vídeos muestran a esas personas utilizando sus habilidades para ayudar a otros o para beneficio personal. ¿Cuánto tiempo han estado ellos con nosotros? ¿Por qué no hemos sido avisado antes de la existencia de estos seres? ¿Cómo sabemos que no son hostiles a los humanos? ¿Qué medidas de seguridad tenemos preparadas? ¿Cuáles son nuestras posibilidades contra ellos en caso de guerra? Las preguntas sobre esas especies llegaban una tras otra. Histeria, desconfianza, amargura, sorpresa, temor, incredulidad, fanatismo. Estos y más eran las emociones vividas por los políticos, militares y científicos al descubrir que no somos los únicos sapientes en el mundo. Que las historias de fantasía posiblemente tengan una pizca de verdad en ellas. Estos seres han estado con nosotros desde los albores del tiempo, por lo cual ellos han logrado establecer conexiones en el mundo. Para ellos es posible eliminar cualquier confirmación de su existencia desde las más altas esferas sociales. Además, ellos han sabido ir de un lado a otro entre las dimensiones y arraigarse en nuestra sociedad. Se ven vídeos de diferentes círculos con extraños grabados formándose en el suelo, aire o cualquier otra superficie. De ésta emergen esas especies desconocidas. En cuanto a sus temores, en un conflicto contra ellos los resultados serían negativos. Debido a que sus actuales armamentos son ineficaces contra ellos. La mayoría de las armas serían destruidas antes de que sus hombres pudieran atacar. Mejores tiempos de reacción, agilidad, fuerza, velocidad, resistencia, experiencia en años. Todas y cada una de esos seres supera con sus habilidades al hombre común. No, cabellares. Si ustedes iniciaran una guerra en este momento, la humanidad sería derrotada. Los asistentes en la sala tomaban amargamente las palabras del presidente de Hugo. Hasta que uno de ellos se dio cuenta de un detalle. Expresaste sus. Como nosotros y no refiriéndote a ti mismo. Así es. A diferencia de ustedes, mis habilidades son más que capaces de producir simples armas. Solo mantuve esa información retenida porque yo había despertado el interés del mundo iluminado por bajo la luna. Además, mi compañía ya ha ideado diversos elementos que se han demostrado eficaces. Aunque preferiría no utilizarlos arbitrariamente, debido a que no todos ellos son malos o amenazas para nosotros. Al igual que nosotros, existen diversos grupos conocidos como panteones y que a su vez poseen facciones internas. Siendo sincero, yo personalmente he entablado una relación con una pequeña facción en el este de Japón. Ellos están dispuestos a ser integrados a nuestra sociedad. ¿Qué? Emilia, ¿te has atrevido a relacionarte con ellos sin consultarnos? ¿A quién es tu lealtad? Traidor. ¿Como alguien que es llamado un héroe se aliaría con posibles enemigos? Bastardo. ¿Te atreves a traer conflictos ajenos a nuestros congéneres? Que nos asegura que no nos traicionarán y tratarán de atacar a la gente. Es cierto. Tenemos la ventaja táctica en estos momentos. Debemos aniquilar a estos inhumanos. Desde este momento, Shiro Emilia, se le ordena que entregue los planos de armas o de lo contrario será considera traidor. Esta y más eran las respuestas dadas por los dirigentes, mientras Emilia permanecía en silencio. El caballero en bata científica se encontraba pensativo mientras analizaba los pensamientos de los asistentes. Y se entristeció que a pesar de la situación, ellos sólo están interesados en el bienestar financiero y armamentista personal, dispuestos a utilizar los nuevos armamentos en esta oportunidad para ganar más influencia en caso de iniciar una guerra entre su propia especie, los humanos. Después de unos momentos el cuerpo de Emilia tembló, mientras él no podía dejar de notar la ironía de la vida, hasta que se le escapó una pequeña risa de los labios y lo que empezó como una risa casual se convirtió en una desenfrenada. Ah. La humanidad. Por un momento mi estúpido idealismo me nubló la vista y olvidé el rostro egoísta de la humanidad. Pero lo que es realmente gracioso es que ustedes piensan que sus decisiones son inamovibles y que son necesarios en la toma de esta decisión. Esto causa una tensión en los presentes. Espero por tu bien Emilia que no estés planeando algo estúpido. E incluso si logras eliminarnos, toda la sesión está siendo transmitida satelitalmente. La humanidad sabrá de tu traición. Ah. Lamentablemente para ustedes toda tecnología en este edificio está desactivada al igual que las salidas por supuesto. Pero no se preocupen sus rostros ante el mundo aún son necesarios, después de todo son los rostros en esta gran farsa. Mientras sus ojos brillaron como un arco iris, lo cual sorprendió a los presentes. Y antes de que se dieran cuenta una onda de energía emitida por el cuerpo de Emilia inundó el edificio, dejándolos paralizados. Yo solo hago esto por la humanidad. Y poco a poco sentían como sus mentes se perdían y sus pensamientos se volvían cada vez más distantes, mientras escuchaban las palabras de Emilia. Porque quiero ser un héroe que pueda salvar a todos, incluso si es necesario sacrificio para lograrlo. Día de rojo para la esperanza. Primera parte del arco terminado. La historia del mundo. Primera parte. La estrella del Génesis. Nacido con un cuerpo que era del grado más alto en estándares mortales, Gilgamesh nació, diseñado, como el rey y la piedra angular del cielo entre la creciente humanidad y los dioses olvidados. Le enviaron para reprobar a la gente y unir la tierra que despacio dejaba la edad de los dioses. Durante su infancia, él amó a los dioses en vez de la humanidad, pero entonces los dioses crearon a Enkidu para castigar al rey arrogante. Enkidu observó al joven Gilgamesh, pero no podía comprender la necesidad de castigar a tal rey, amable e ideal, elogiado y alabado por sus súbditos. No podría haber ningún defecto que requiriera corrección, el único problema era que él no se sometía ante los dioses aun si él los respetara realmente. Enkidu se vio obligado a admitir que los dioses habían estado en lo correcto mientras observaba al niño crecer en un hombre joven practicante del absolutismo, la opresión, la coacción, imposiciones y la decadencia máxima del interés propio, la gente del reino lamentó el cambio, e incluso los dioses estaban perplejos ante la magnitud de su cambio. La razón era simple, había nacido independiente ni como un ser plenamente divino o como humano. La pasión de Enkidu por los viajes lo llevó a la capital sumería de Uruk. Allí, se sintió atraído por una boda, donde se escucha a un jactancioso Gilgamesh exclamar su derecho a dormir con la novia virgen. Cuando Gilgamesh entra al dormitorio de los amantes por la fuerza, un furioso Enkidu impide su entrada, y los dos hombres se enfrascan en una feroz lucha. Sin embargo, la lucha se hace muy igualada, sin que se destaque un vencedor, así, mientras luchaban, comienzan a sentir respeto mutuo, convirtiéndose finalmente en amigos, entonces Gilgamesh presenta a Enkidu a su madre y le hace parte de su familia porque él no tiene una propia. Juntos deciden hacer un largo viaje en busca de aventuras, Gilgamesh propone una aventura en el bosque de los cedros para matar el semidios Jumbaba, un guardián de los dioses. Después de una tremenda batalla, Jumbaba es seducido por Gilgamesh a bajar sus defensas, lo que permite a Gilgamesh contener rápidamente al gigante. A pesar de que Enkidu fue inicialmente reacio a matar al gigante, se da cuenta de que Gilgamesh se volverá famoso mundialmente por la muerte de Jumbaba, y a pesar de las súplicas de clemencia de Jumbaba, Gilgamesh lo decapita. A continuación, corta los árboles más altos de cedro y, utilizando su madera, construye una balsa en la que navegan por el Éufrates y luego de vuelta a Uruk. En su ausencia, la diosa Inanna, conocida por los babilonios como Ishtar y más tarde como Astarte, había cuidado y protegido la ciudad. Inanna declara su amor al héroe Gilgamesh pero éste la rechaza, provocando la ira de la diosa que en venganza envía el toro del cielo como una plaga para destruir a los dos personajes y a la ciudad entera. El ataque alrededor de Sumería dura varios años, pero con la ayuda de Enkidu, Gilgamesh demuestra ser suficientemente capaz para deshacerse del monstruo. Ambos matan al toro, después de atarlo con las cadenas de cielo causando que las nubes oscuras que cubrían el mundo se desvanecieran y salvaran la tierra de las inundaciones, pero los dioses se enfurecen por este hecho, por lo que el dios Shamash exige una retribución. Gilgamesh se salva, por su condición de rey, pero el desafortunado Enkidu es condenado a muerte por meterse con la voluntad divina. Poco después, Enkidu es atacado por una enfermedad grave y sufre por doce días. Gilgamesh llora cuerpo sin vida de su amigo durante muchos días. Furioso por la pérdida de su amigo, el rey de los héroes se enfrascó en un viaje hasta el Eapsu. Los dioses desconcertados ante la desaparición del héroe tomaron esto como su temor ante la muerte y fueron a descansar en la sagrada morada creada por el dios Ea. Sería en ese lugar, que era el principio cósmico, que los durmientes dioses no despertarían. Aun sabiendo que perecería con ellos el rey de los héroes, liberó a la estrella de la creación. Pero el deseo de Gilgamesh no fue logrado en su totalidad. La construcción divina fue interceptada por el dios que separó los cielos, la tierra y los océanos mucho antes que la humanidad existiera. El dios Ea interceptó el Génesis sabiendo que él y sus congéneres no sobrevivían, pero con el único fin de evitar que toda su creación fuera destruida. Y entonces eso brilló. Preformando el milagro de la Génesis, el ataque abrió un abismo capaz de aplastar a toda la creación, y en el centro de esto era un agujero para el mismo infierno que devuelve todo lo que entra en su reino a la nada de la que se originó. La presión del viento creó un vacío vertiginoso que devoró todas las cosas con la forma, la tierra, la atmósfera y el cielo. El tumulto de la Génesis toma todo lo que no era más que un caos que no podría formar ningún significado, y crea una nueva verdad que divide y distingue cielo, mar y tierra. Dentro de la oscuridad en la que todo se devuelve a la nada, sólo el arma Ea se deja de brillar con brillo como una estrella de la creación en medio de la destrucción, la primera cosa que ilumina el mundo nuevo. Las olas de la nueva creación hicieron sangrar a Leapsu donde la nueva Gaia residía. Moliendo el lugar en un abismo con brillos multicolor, mientras en lo más profundo de este lugar una herida Gaia se refugiaba utilizando las viejas armas de los dioses como una protección. Las olas de la creación desviaron el rumbo de este mundo y mataron a la naciente Alaya, quien pereció para salvar a los humanos. Los registros de los antiguos dioses y la civilización perecerían con el comienzo del nuevo mundo. Y de las cenizas emergería una nueva historia, un nuevo camino. Pero eso es para contarse en otro momento. Y de la sangre derramada por Gaia nuevas formas de vida comenzaban a tomar forma en este vacío que el futuro sería llamado brecha dimensional.